El pleno ordinario del mes de enero Voy a empezar puntual. Les ruego a todos que a las nueve y media, en punto, que es la hora de la convocatoria, estemos cada uno en nuestro puesto. Empezamos con el primer punto, que es la aprobación de las actas de la sesión ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2017 y extraordinaria de fecha 15 de diciembre de 2017. Han leído ustedes el acta. ¿Votos a favor? Les voy a rogar también que levanten todo en la mano, porque tenemos un problema con eso, que es que muchas veces no sabemos lo que votamos. Así que, por favor, levanten todo en la mano bien a la hora de las votaciones. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Señora García, usted a favor también, ¿no? Todos a favor, con unanimidad. Vamos con los asuntos dictaminados en la Comisión Informativa Municipal Económica Administrativa. Punto número dos. Aprobación de la declaración de crédito no disponible del PDM Presupuesto General del Ayuntamiento para 2018. La comisión, con el voto favorable del equipo de Gobierno, empezó a Izquierda Unida a Costa del Sol, si se puede. Y no ha escrito, señores Jiménez, Ramundo y Olmedo. Y la abstención de vecinos por Merama de Naypepe, acuerda emitir el siguiente dictamen favorable. Proponer al ayuntamiento pleno la aprobación de la declaración de crédito no disponible del PDM Presupuesto General 2018 por importe de 68.767,50 euros, así como toda la documentación transcrita que acompaña al expediente. Muchas gracias, señor Arroyo. Buenos días. Bien, si recuerdan ustedes, a la hora de aprobar los presupuestos, dentro del informe fiscal había una recomendación por parte de la intervención para realizar un acuerdo de no disponibilidad del presupuesto de gasto del PDM para buscar lo que sería la nivelación efectiva del PDM para buscar lo que sería la nivelación efectiva del presupuesto del patronato. Entonces, nosotros lo que traemos es la declaración de un crédito no disponible de 68.767,50 euros dentro del presupuesto del patronato del 2018 y que, digamos que estarían de alguna forma no disponibles en tanto en cuanto no se generaran los ingresos que equilibraran ese gasto. Si recuerdan ustedes, cuando se hizo el informe, la no disponibilidad era mayor, era una cantidad mayor, pero al haberse producido en este periodo de tiempo unos ingresos por parte, me parece que era del Club de Hielo, entonces la disponibilidad que ha habido que hacer efectiva es menor. Esa disponibilidad estará bloqueada en tanto en cuanto no se produzcan ingresos que la puedan, de alguna forma, compensar. Muchísimas gracias, señor Arroyo. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación, vecinos del municipio. Bueno, esto nosotros también, en lo que es el desglose de las alegaciones que posteriormente vamos a ver en el siguiente punto de la orden del día, nosotros lo alegamos en su momento. Efectivamente, este equilibrio debe ser rectificado en cierta medida, debido a que efectivamente la recaudación por parte del patronato ha sido inferior a lo inicialmente presupuestado y, en este caso, son 68.000 euros aproximadamente de desfase. Nosotros también hay que decir que el año pasado también alegamos esto. El año pasado no se hizo esa corrección de no disponibilidad de crédito y este año se hace. Por consiguiente, nosotros lo que sí que vamos a estar conformes, en nuestras alegaciones así se manifiestan. Y también, bueno, un poco advertir. Yo creo que en este año, este ejercicio de 2018, va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. Y yo creo que esto se debe corregir y yo creo que eso, en cierta medida, lo quiero poner como una advertencia de que creo que esto se debe corregir a través de una mayor transferencia hacia el PDM y no hacer esta no disponibilidad en este sentido de este crédito y esta retención de crédito. Solo y exclusivamente eso, nosotros vamos a dar a favor, porque es una alegación que nosotros también hemos llevado. Y, bueno, agradecer que se tengan en cuenta y que se traiga este punto a la orden del día antes de coger y someter a aprobación o no de las correspondientes alegaciones al presupuesto 2018. Gracias. Sin más intervenciones, señor Arroyo. No, simplemente vamos a ver, aquí no es cuestión de que se haga más o menos transferencia. Simplemente aquí se han presupuestado unos ingresos que lo que hay que intentar es que esos ingresos lleguen al PDM. Sí, esperamos que… porque realmente el equilibrio está. El equilibrio en papel exactamente. Lo que se trata es de que, igual que ahora se ha producido una parte de ese ingreso, que se produzca el ingreso total. Y en ese momento no habría necesidad de hacer esa transferencia. Pues, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de aprobación? Pues, unanimidad. Muchas gracias. Punto número tres. Resolución de las alegaciones al presupuesto general consolidado 2018 y aprobación definitiva, en su caso, del mismo. Submetido al asunto a votación, con las aclaraciones o explicaciones de votos efectuados por el señor Lara Martín y el PP, los señores reunidos con los votos a favor del equipo de Gobierno, PESO, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito, señores Ramundo, señores Olmedo, Jiménez y Ramundo, y la abstención de PP y vecinos por Benalmádena, acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable, proponer al Ayuntamiento Pleno la desestimación de las alegaciones presentadas por vecinos por Benalmádena, PP y comisiones obreras, y, en consecuencia, la aprobación definitiva del presupuesto general consolidado para 2018. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de debate. Intervenciones. Muy bien. Adelante, señor Lara. Buenos días y gracias, señor alcaldía, una vez más. Yo voy a ser breve en este sentido, no voy a extender, porque, bueno, ahí saben lo que son las resoluciones a estas alegaciones. Nosotros, eso sí, tenemos que comentar, hemos presentado 17 alegaciones, las cuales van también desarrolladas en su conjunto. Pero, sobre todo, y fundamentalmente, nosotros vamos a decir en el día de hoy que se incumplen los artículos 151.2b, 162, 163, 164.1, 165, 166b y 168 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, de 5 de marzo del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que se incumple el artículo 5, 8, 9, 12, 13, 22.2 del Real Decreto 500 barra 1990, que desarrolla la Ley 39 barra 88, reguladora de Haciendas Locales, que no se encuentra, tampoco ajustado a derecho, la base del presupuesto en función a Ley 7 barra 85 de 2 de abril, reguladora también de régimen de base local, la Ley 38 barra 2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, ni tampoco se atiende a la sentencia de la Sala de los Contenciosos Administrativos, sección segunda del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2012, del Recurso de Cazación 267 barra 2010. Todo ello, ¿cómo se resume? Pues ello se resume en que no se incorporan a este presupuesto los entes dependientes en su totalidad, ni tampoco hay intención de ese que no se incorpora a hacer su correspondiente disolución o extinción. El de fase en plusvalía, pues eso ni se tiene en cuenta. Ya lo comenté el año pasado, lo vuelvo a comentar en este año. Y, de hecho, hay un acuerdo por ahí que se va a aplicar con carácter retroactivo de 15 de junio del año 2017, que las ventas a pérdida hay que coger y devolver el dinero y, por lo menos, van a estar exentas. Eso va a entrar en vigor a partir del 15 de junio de 2017. Por lo consiguiente, no solo se deberían de haber tenido en cuenta en este ejercicio, sino también se van a tener en cuenta en esa devolución del año 2017. Y eso en estos presupuestos no se tiene en cuenta. Solo y exclusivamente se rebajan dos millones de euros en esa plusvalía con respecto a 2017. Y debería ser mayor esta reducción. También en las bases de ejecución no se redacta un plan de recaudación. Tampoco hay un programa plurianual que asegure el servicio a la deuda. Hay desfase en los saldos entre los ayuntamientos y los agentes dependientes que tampoco se han rectificado ni corregido ni consensuado. Hay una serie de inversiones en este presupuesto a expensas de remanentes de crédito, como puede ser el centro Anica Torres. Es decir, es un centro el cual, dependiendo si este ayuntamiento tiene o no remanentes, es decir, beneficios para que todos nos entendamos si va a hacer o no. Y creo que eso debería estar contemplado en los presupuestos en sí, no a expensas de. No hay un anexo de beneficios fiscales en los cuales nos diga qué incidencia van a tener los tributos locales. No hay un anexo de los convenios suscritos con las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía, en materia de gasto social, donde se digan las obligaciones que este ayuntamiento tiene y los derechos económicos que también tiene que reconocer. Hay un incumplimiento de la fecha de remisión de los presupuestos a las sociedades mercantiles, que deben estar presentados antes del 15 de septiembre del ejercicio económico, antes de la aprobación al presupuesto. Hay un incumplimiento de la aportación de algunos entes pendientes del plan de inversiones. Las contratas, obras y asintesias técnicas están sometidos a un sistema de fiscalización no limitado y, por todo ello, se escapa al sistema de fiscalización. No hay un anexo de inversiones al plan de etapa del Plan General de la Ordenación Urbana. No hay medidas de ahorro sectorial para acomodar el gasto a las cifras presupuestadas. También es advertido del posible desfase presupuestario que se pueda obtener en este ejercicio de 2018 en relación al incumplimiento del plan de ajuste aprobado por el Real Decreto 8 barra 2013. Hay una emisión de créditos para cumplir obligaciones, como es el caso de ese crédito, que seguramente se subrogará a este ayuntamiento de Unicaja para acometer esa obra de ese plan cualifique. Y eso aquí, en estos presupuestos, no viene detallado ni desglosado ni contemplado. Los entes dependientes no prevén provisiones para esas deudas que están reconocidas. No se contempla crédito suficiente para cubrir las sentencias judiciales. Que vemos que no se contempla las cantidades que seguramente vayan en este año a pagarse por las mismas. No se adjuntan derechos a las bases reguladoras de concesión de ayudas a ciudadanos de Benalmádera. No hay un anexo de previsión de cumplimiento del periodo medio de pago. Talón de Aquiles de este ayuntamiento y, sobre todo, para esos futuros remanentes de crédito, poderlos invertir. Son unos presupuestos también los cuales contemplan unos presupuestos participativos por importe de 500.000 euros. Y eso ya lo comenté en la correspondiente sesión plenaria. Que vengan desglosados. Esos 500.000 euros deberían de venir desglosados. Porque ya también comenté en su momento que se anunció por parte de este equipo de Gobierno que los 500.000 euros se iba a abrir un periodo hasta octubre del año 2017, donde todos los vecinos se iban o iban a participar a través de la web habilitada del ayuntamiento en cada una de las medidas a las cuales los vecinos veían pertinente actuar en este municipio. Cosa que no se ha tenido en cuenta. Se ha desglosado y se ha desarrollado esta partida genérica. Por consiguiente, nosotros vemos que va a ser una inversión subjetiva, no va a ser una inversión objetiva. Se prevé también el aumento de gasto presupuestado para el consumo de energía, pero sin un proyecto ni un plan de sistema de ahorro energético también para nuestro municipio. Se contemplan las subvenciones de bodas de vecinos, las cuales hay un informe por parte del señor Intermerto, donde las mismas no pueden ser bonificadas. Y, bueno, a resumidas cuentas, estas son las alegaciones que nosotros hemos presentado. No quiero ser más extenso, porque ahí están para cualquier persona que la quiera mirar. Y no quiero entrar en el debate político de cómo se reparten los gastos o si uno dedica más gastos a una cosa u otra. Porque seguramente, y de hecho lo contemplamos, cada uno tiene un punto de vista y un criterio distinto a la hora de repartir los gastos en este ayuntamiento. Lo que sí, y todo lo anteriormente he hablado, me baso en esos supuestos que están tasados en esa ley y en ese artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2-2004 de 5 de marzo, los cuales tasan las reclamaciones a este presupuesto. Y no me extiendo más en ese sentido. Lo que sí solicitaría, por favor, que las alegaciones, igual que solicité en la correspondiente comisión, se votase individualmente e independientemente. Y, sobre todo nosotros, el sentido de la votación va a ser en función a ese artículo y no criticando cómo se reparte lo que son los gastos. Es decir, va a estar fundamentado en las cuestiones legales y no en las cuestiones de reparto o de desglose de esos gastos o cómo cada uno quiere repartir esos gastos. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor Muriel. Hola, buenos días a todos. Señor alcalde. Bueno, quiero empezar pidiendo que las alegaciones se voten, al menos en grupo, no a lo mejor una por una, sino por lo que ha presentado el Partido Popular, el señor Juan Antonio Lara y la Comisión Obrera, porque no sería congruente que nosotros nos abstuviéramos en las alegaciones que nosotros presentamos. Por lo tanto, consideramos que se deberían de hacer, al menos, en esos tres bloques. Bueno, pues hemos presentado varias alegaciones, las cuales todas han sido desestimadas por el equipo de Gobierno, pero también consideramos un poquito incongruente esta desestimación por vuestra parte, porque, para empezar, la primera simplemente es cosa que ustedes pedíais año tras año. Es decir, como ya he leído muchas veces en los plenos, nosotros hemos solicitado lo que pedían el señor Salvador Rodríguez, de Izquierda Unida, y el señor Víctor Nava en su época de oposición. Y ahora nosotros presentamos simplemente lo que ustedes solicitaban cuando nosotros estábamos gobernando y ahora simplemente desestiman lo que ustedes mismos proponían. La verdad que no es muy congruente cuando estáis gobernando cuando estáis en la oposición. Yo creo que cuando hacen propuestas en la oposición es para cumplirlas cuando se está gobernando. Por ejemplo, las partidas que ustedes proponían eran 500.000 euros al fomento de cooperativas para jóvenes, 300.000 euros para combatir la pobreza energética y la exclusión social, un millón y medio para un plan de empleo local, 500.000 euros para subvencionar el IBI, basura e IAE para hostelería no estacionaria, 500.000 euros para ayudar al pequeño comercio y 200.000 euros para clubes infantiles. Entonces, estas solicitudes nosotros las hemos incluido como una solicitud que ustedes hacían cuando estaban en la oposición y ahora directamente la desestimáis. La verdad que no hay mucha congruencia de estar en la oposición cuando lo solicitabais y ahora que estáis gobernando tenéis la oportunidad de hacerlo, pues no lo lleváis a cabo. La verdad que es normal que después los vecinos no estén muy contentos con los políticos porque hay que cumplir con lo que se pide. Esa es la primera enmienda. La segunda alegación que presenta el Partido Popular es referente a los ingresos, porque no hay…, no a la parte de la PIE y la Patrica, porque en el informe fiscal del señor interventor dice que se contempla, se contempla los mismos ingresos que en el ejercicio anterior, mientras que si tú te vas al presupuesto hay un desfase de 200.000 euros. Por lo tanto, no concuerda lo que dice el informe con lo realmente que se refleja en el informe de ingresos. Es un error que hay por alguna de las dos partes y no se ha subsanado y no se tiene intención de subsanarlo. Y la tercera enmienda que nosotros…, la tercera alegación que hemos presentado ha sido tal y como se están llevando las subvenciones de Arecri, como se llama la subvención de ciudadano ejemplar, como todo el mundo conoce. Nosotros hemos presentado que estamos de acuerdo completamente con ella, pero tal y como se está planteando en este ayuntamiento, pues tiene un informe negativo. Tiene un informe negativo y, bueno, ahora mismo otra vez el señor interventor en el informe dice que simplemente se mantiene lo que dijo ya en el informe que hizo para los presupuestos. Por lo tanto, el informe sigue siendo negativo, esto no se ajusta a derechos y nosotros lo que solicitamos al equipo de Gobierno y al señor alcalde es que, por favor, estudie la posibilidad de hacer esto que se acorde a derechos. Simplemente…, bueno, yo creo que con esto ya hemos dicho todo y, evidentemente, nuestras alegaciones tenemos que votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Ninguna. Señora Arroyo, por favor. Bien. En principio, esto parece un déjà vu. Parece propiamente que estamos haciendo el mismo pleno de las alegaciones del año anterior. En primer lugar, no sé, señor Lara, lo incumplimiento de esos artículos que usted dice creo que es su visión, porque yo no sé si ustedes no han leído el informe fiscal referente a las alegaciones. Yo no veo que aquí en el informe fiscal me diga que estoy incumpliendo ningún artículo legal. Eso por un lado. Y entrando en algunos de los apartados que usted ha dicho, porque, bueno, ha nombrado 40.000 artículos, lo voy a decirle. En el tema del cualifica que usted plantea, me parece que lo expliqué cuando presentamos el presupuesto. Si usted vio las partidas, que veíamos que había una serie de partidas que deberían bajar, puesto que la deuda era menor, y lo expliqué que subían precisamente porque se había tenido en cuenta que si teníamos que asumir el fondo cualifica, el préstamo de cualifica, se había metido en la partida de intereses. Y esa partida que podía haber bajado en más de un millón de euros había subido. Entonces, esa estaba incluida. Y respecto a lo que habla usted de las plusvalías, creo que está muy bien explicado en el informe que hacen desde intervención para el tema. Se vuelve a aclarar el tema de autoliquidación o liquidación. El tema de los plazos. Cuando es una autoliquidación, usted tiene cuatro años para reclamar. Cuando es una liquidación, usted tiene un mes para reclamar. Y, aparte, que le dice muy bien a final, dice que, en todo caso, esa carga de devolución no afectaría al presupuesto de gasto. Entonces, estamos mezclando. Respecto a las sentencias judiciales que usted comenta, también lo expliqué en el presupuesto. Vamos a ver. Nosotros teníamos ahí una sentencia que esperamos que sea la única más grande que queda, que son de dos millones de euros, que se han incluido en el presupuesto. Y lo expliqué, que estaba metida, me parece recordar, en la partida de deportes, que era por dos millones de euros, que era una sentencia que tenemos que cumplir si o sí todavía seguimos pagando las rémoras del club de hielo. Entonces, está incluida, por supuesto que está incluida. Habla del consumo de energía. También se lo expliqué el otro día. Nuestra intención de reducción de consumo de energía es que se ha sacado un pliego, precisamente, bastante amplio para la sustitución por luces LED de muchas de las luces del alumbrado público. Hemos tenido problemas con el pliego. Ha habido recursos entre empresas. No cumplían el pliego. Está el pliego en marcha. Sigue en marcha todavía para poder reducir. Creemos que hay una reducción considerable. El cálculo que hacían los técnicos es que la reducción en esas zonas podía aumentar el 40%, llegar hasta el 40%. Si en esas zonas estamos hablando que de las 50.000 luminarias que tenemos en el municipio somos capaces de ir cambiando cada año 3 o 4.000, sería una forma de ir reduciendo y, de alguna forma, que esa inversión que se haga redunde en un gasto menor a la hora de consumo. O sea, que sí se está trabajando en ese tema. Y, de todas formas, también le digo que cuando nombra en otras alegaciones partidas que están o no están, le recuerdo las bolsas de vinculación que existen en el presupuesto, que si una partida, por alguna circunstancia, está puesta con un nombre y que por cualquier causa no se pueda llevar efecto, tiene bolsas vinculadas que se podrían utilizar esas subvenciones a otras partidas. Y, señor Muriel, lo suyo, vamos, es que lo que me parece a mí me está diciendo que nosotros no cumplimos lo que pedíamos. Pero, hombre, eso me lo podía usted decir si usted en su momento, cuando se lo pidiéramos, lo hubiera aceptado. De todas formas, también le digo lo que le dicen en el informe. Dice que en todo caso de aceptarse tendría que reducir el estado de gastos o aumentar la carga impositiva. ¿Aumentamos la carga impositiva para poder meter eso? Vuelvo a recordarle que seguimos intervenidos. Hacienda nos sigue teniendo intervenidos porque nosotros estamos condicionados a la hora de hacer el presupuesto por una serie de condicionantes que nos obligan a ajustar esos gastos. Si nosotros pudiéramos emplear efectivamente todo lo que se genera, pues a lo mejor sí se podía llevar efecto. Y en la segunda que hace usted, en la segunda alegación que hace, ¿de verdad se ha leído usted el informe? Porque yo se lo voy a leer porque creo que no se lo ha leído. Dice «Una vez aprobados los presupuestos generales del Estado del ejercicio 2017, en junio de 2017, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió una comunicación al Ayuntamiento con fecha 20 del 10 de 2017, en la que detallaba las cantidades a percibir por el Ayuntamiento en concepto de participación en tributos del Estado para el año 2017. Dicha cantidad ascendía a 14.725.723,40 euros. Usando un criterio de prudencia y también debido a la no existencia de aprobación de presupuestos generales del Estado para el 2018, en la elaboración del presupuesto del ejercicio se ha consignado este último importe. Piense usted que nosotros aprobamos el presupuesto tarde, pero es que Hacienda, el Estado lo aprobó mucho más tarde y ahí, en las cuentas del Estado, es donde figuran las cantidades que recibe cada municipio. Nosotros lo que hemos incluido en el Ayuntamiento es lo que nos certificaron y lo que nos ingresaron en el 2017. Esa es. Bueno, si a usted le parece que no es así, yo le digo que habría que buscarle el comunicado para que usted vea la cantidad exacta. Lógicamente, nosotros en el presupuesto no podemos prever qué partida nos va a dar el Ministerio. Nosotros partimos de lo que tenemos, que es la del presupuesto anterior, y eso es lo que hemos hecho este año. Hemos partido de la cantidad que se nos asignó para el 2017, que esperamos que sea mayor en el 2018. Es decir, que pensamos que hemos presupuestado menos de lo que en realidad nos corresponde, puesto que ha existido un aumento de población y, dentro del ajuste de la participación del Estado, debería ser mayor. Y, en cuanto a la última alegación, hombre, nosotros estamos abiertos realmente a que consensuemos alguna fórmula. Estamos buscando cualquier fórmula para solucionar ese problema. Si ustedes tienen ideas, estamos abiertos a recibirla y a comentarlas. Muchísimas gracias, señora Arroyo. Vamos a abrir un segundo turno de debate. Le voy a pedir brevedad a las exposiciones, porque es redundar en lo mismo. Entonces, señor Lara, creo que quiere intervenir de nuevo, ¿no? Adelante. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Voy a ser breve, como usted bien dice. El señor Arroyo me comenta que la plusvalía no afecta a gastos, efectivamente, afecta a los ingresos de este ayuntamiento. Yo creo conveniente que, dentro de ese aumento del consumo de energía, se debería haber redactado en lo que es o dentro de algún anexo esa inversión que se va a realizar de ese proyecto y, sobre todo, y fundamentalmente yo lo que me quiero dirigir –y no voy a entrar, porque yo creo que ha entrado un poquillo en puntilla en todas las alejaciones que yo he puesto encima de la mesa y he explicado un poco por encima las cosas y, sobre todo, la que ve que un poco puede defender–, que se vaya usted a la página 28 del pleno de 5 de abril del año 2017, donde se dice por aquí, dice, no todos los incumplimientos legales son impugnables. Yo creo que con eso lo digo todo. Gracias. Señor Muriel. Bueno, gracias por tener esta segunda oportunidad. Bueno, simplemente contestarle al señor Arroyo y decirle que este ayuntamiento no está intervenido. Decir que está intervenido es decir mucho, porque que haya unas leyes para que haya un control del gasto no significa que esté intervenido. Intervenido sería si le dijeran dónde se tienen que gastar usted dinero. Pero a usted nadie le dice ese es el criterio político que tiene este ayuntamiento, este y cualquiera de aquí de los vecinos. Para eso están los políticos, para decidir, según los ingresos que hay, dónde destinan los recursos. Si eso es hacer política. Al final el político que está gobernando, el señor alcalde, decide él dónde pone esos recursos, simple y llanamente. Lo único que hay es que hay unas leyes para que no se gaste más de lo que se ingresa, para no generar esos desfases que se han generado todos estos años y después toda esta miseria que ha traído durante todos estos años a todos los ayuntamientos, con incumplimientos de pago, con problemas para pagar sueldos y salarios. Es decir, este ayuntamiento no está intervenido. Una cosa es que haya controles, controles sobre el gasto, controles sobre el gasto y otra cosa es que esté intervenido, porque a usted nadie le dice si se puede gastar más o no se puede gastar menos. Simplemente hay que cumplir unos parámetros. No, no. ¿Dónde usted pone el dinero? No se lo dice. Es decir, usted puede decidir si un millón de euros lo quita de un sitio y lo pone en otro. Tranquilamente. Lo único que dice es que no puede desfasar de esas cantidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muriel. Señor Rodríguez. Sí, buenos días. El Partido Popular, como siempre, anda despistado. Decirte que Izquierda Unida lo que defiende la oposición lo defiende cuando estamos en el Gobierno, pero tenemos una realidad que está ahí, en que es que estáis gobernando ustedes en Madrid y que impedir que los ayuntamientos, teniendo superávit, podamos gastarnos el dinero en cosas que son muy importantes para el municipio. Y si tuviéramos que decidir entre unas y otras para hacer lo que planteaba Izquierda Unida, posiblemente tendríamos que dejar cosas que son importantísimas y que había que hacerlas porque es el día a día. Decirte también que me alegra mucho de que el Partido Popular coja una iniciativa de Izquierda Unida y la lleve y la haga suyas. Podría haberlo hecho cuando estuviste en el Gobierno, que no lo hiciste. Y nosotros seguimos trabajando para llevarlo a cabo. Claro que sí, todos los días. Por eso es muy importante que se cambie el Gobierno de Madrid, porque mientras que estén ustedes ahí, tienen asfixiado al ayuntamiento. Y así no podemos trabajar ni podemos hacer cosas para el pueblo que realmente hacen falta. Muchas gracias. Señor Arroyo. Sí, bueno, simplemente creo que había una confusión, señor Lara. Cuando yo le hablaba de que la plusvalía no afectaba a gastos, me refería a la devolución que hacía referencia al informe, que la posible devolución de esa plusvalía no afectaba. Eso es de lo que me refería, ¿no? Por supuesto que la plusvalía afecta a ingresos, pero si hubiera que devolver también sería un gasto que habría, pero que no afecta dentro del presupuesto. Señor Muriel, de verdad, la intervención es igual que yo. Puedo intervenir un minuto o intervenir una hora, pero intervenidos estamos. No me diga usted que no. Ya en el grado de intervención ya podemos debatir y discutir. Pero nosotros, usted sabe perfectamente cómo está limitado el gasto. O sea, ya la interpretación que usted le dé o la que dé yo posiblemente sea diferente. Pero lo que sí es cierto es que lo que no pueden achacar es que hagamos unas inversiones y no saltemos la regla de gasto, por ejemplo. Estamos intentando cumplirla, ¿no? Si se intenta cumplir es que me están limitando el gasto. ¿O no? Muchas gracias, señor Arroyo. Bueno, pues vamos a proceder a votar las alegaciones por grupos. Hay tres grupos, del señor Juan Antonio Lara, del Partido Popular y de Comisiones Obreras. Vamos a empezar con las alegaciones presentadas por el señor Lara, en base al informe de la intervención que tasa aquellos supuestos, los que son legales o no, las alegaciones o los que se estiman o no las alegaciones. Según el informe del interventor, hay que desestimar esas alegaciones. Así que vamos a votar. ¿Votos a favor del informe del interventor que desestima las alegaciones presentadas por el señor Lara? Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? Levanten la mano, por favor. Es que luego es muy difícil. Partido Popular. ¿Votos a favor del informe del interventor que desestima las alegaciones presentadas por el Partido Popular? ¿Votos a favor del informe del interventor que desestima esas alegaciones? Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? Señor Lara. ¿Y votos en contra? Partido Popular. Y ahora, vamos a votar igualmente en base al informe de la intervención que desestima las alegaciones presentadas por Comisión Obrera. ¿Votos a favor de la desestimación? Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? Necesito que se aclaren, por favor. ¿Abstenciones? Nada. Vale, es que el señor Rolea ha levantado la mano, por eso me he confundido. ¿Votos en contra? Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, por tanto, queda aprobado el presupuesto… Hay que votar el dictamen, ¿no? Venga, y ahora, ¿votos a favor del dictamen de la comisión? Equipo de Gobierno. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Muy bien. Pues, por lo tanto, queda aprobado el presupuesto para el ejercicio 2018. Muchísimas gracias. Ahora vamos con los asuntos dictaminados en la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente. Punto número 4. Aprobación inicial de la modificación de elementos del PEGOU. Eliminación del uso CT5 en zonas IC1 e IC5. Y modificación de ordenanzas IC6 y expediente 35 barra 2018 de Urbanismo. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y el señor Ramundo Castellucci, miembro no escrito, y la abstención de los representantes de los grupos PP y vecinos por Benalmadena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría absoluta la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente la modificación de elementos del PEGOU para consistente en eliminación del uso CT5 en la zona IC1 a IC5. Y modificación de ordenanza IC6 para dar cobertura a las estaciones de servicio existente, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto municipal de fecha enero 2018. Muchísimas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo que se trae a este Pleno es la propuesta de aprobación inicial correspondiente a la modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística de Benalmadena para la eliminación del uso CT5, estaciones de servicio, en las zonas IC1 a IC5, y para la modificación de la ordenanza IC6, con el fin de dar cobertura a las estaciones de servicio existentes en el municipio. La modificación de elementos del Plan General que se propone, tiene por objeto la introducción de cambios en los artículos 118 a 123 del vigente Plan General de Benalmadena, que establece las ordenanzas de aplicación a las zonas industriales y o comerciales del municipio IC1 a IC5, en lo relativo a implantación sobre estas zonas del uso de estaciones de servicio CT5. Objeto de la modificación. Durante la tramitación del Plan General de Benalmadena de 1990, al no haber en aquel momento ninguna gasolinera en el término municipal, se potenció la implantación de las mismas permitiendo el uso de estaciones de servicio en todas las zonas comerciales del municipio. El Plan General de 2003 mantuvo de forma automática dicha tolerancia de uso de gasolineras en todas las zonas comerciales del municipio, sin plantearse un debate en profundidad de la necesidad de mantener dicha postura. Mientras que en la localidad vecina de Torremolinos actualmente hay unas 10 gasolineras, en Fuengirola hay aproximadamente 14, y en Mijas hay unas 10 gasolineras, en Benalmadena tenemos hoy día funcionando unas 9 gasolineras más las del polígono de la Leala. Actualmente ya en funcionamiento 2, o sea 11 gasolineras tenemos ahora mismo funcionando en Benalmadena, más otras 2 que se van a construir. Tal y como se puede ver en el plano de situación de las gasolineras existentes en el municipio, por lo que en total en nuestro municipio tendremos en breve un total de 13 gasolineras, y entendemos que para un municipio del tamaño de Benalmadena, con casi 70.000 habitantes y casi 300.000 visitantes en época estival, las necesidades de gasolineras están más que cubiertas. Las zonas industriales y o comerciales del municipio, zonas IC, se encuentran ya prácticamente todas ellas edificadas, con locales comerciales del tipo convencional, tiendas, negocios de restauración, etc. Y todas ellas se encuentran integradas y rodeadas por zonas eminentemente residenciales. Solo quedan por edificarse algunas parcelas comerciales, situadas en urbanizaciones residenciales, como es el caso de la urbanización La Perla, que no se han desarrollado porque desde un punto de vista comercial no son rentables, si bien no es posible la eliminación de dichas zonas porque las leyes del suelo exigen que todas las urbanizaciones cuenten con dotaciones comerciales. No obstante, parece evidente que estas zonas comerciales de las urbanizaciones residenciales no están creadas para ser ocupadas por gasolineras, sino más bien para dedicarse a usos comerciales básicos de las mismas, es decir, pequeñas tiendas, restaurantes, cafeterías, supermercados, etc. Como consecuencia de todo lo antes expuesto, se pueden sacar las siguientes conclusiones. En el municipio ya hay suficientes gasolineras para cubrir este tipo de necesidades, y dos, las actuales zonas comerciales del municipio no son aptas para construir sobre ellas nuevas gasolineras, pues o ya se encuentran consolidadas con locales comerciales convencionales, o bien no tienen ni la configuración ni las dimensiones de parcela adecuadas, estando en todos los casos rodeados de zonas residenciales muy reacias, como se ha comprobado, cada vez que se ha planteado la construcción de una nueva gasolinera al amparo de las vigentes ordenanzas, a que les planteen una gasolinera en su entorno inmediato. Por tanto, lo que se plantea a esta corporación en la presente modificación de elementos del plan general es lo siguiente. Uno, suprimir el uso de gasolineras de estaciones de servicio en las zonas comerciales convencionales del municipio en las que ahora se permite este uso, es decir, en las zonas IC1, IC2, IC3 e IC5. Segundo, destinar la actual ordenanza IC6 creada por el vigente plan general como ordenanza específica para parcelas destinadas a la construcción de gasolineras, no sólo a las tres gasolineras que actualmente ya cuentan con esta calificación, la de Arroyondo, la de Avenida García Lorca y la Avenida Antonio Machado, junto al Benalvich, sino a todas las gasolineras hoy existentes en suelo urbano consolidado del municipio, si bien corrigiendo su actual edificabilidad, que por error se planteó en la vigente ficha urbanística en 0,02 metros cuadrados por metro cuadrado de parcela, edificabilidad excesivamente baja, cuando lo que se quería proponer era 0,2 metros cuadrados por metro cuadrado de superficie de parcela, de tal forma que sobre una parcela de mil metros cuadrados se pueda construir 200 metros cuadrados, un techo este que permite construir las típicas tiendas y oficinas comúnmente vinculadas a las gasolineras. Como conclusión, se propone modificar los artículos 118, 119, 120 y 122 del vigente plan general correspondientes a las ordenanzas IC1, IC2, IC3 e IC5 con el objeto de suprimir en las mismas de entre sus usos permitidos el uso CT5 estaciones de servicio y modificar el artículo 123 correspondiente a la ordenanza IC6 con el objeto de incrementar su actual edificabilidad de 0,02 metros cuadrados por metro cuadrado de parcela a 0,2 metros cuadrados por metro cuadrado de parcela. Gracias. Muchas gracias, señor Ramón. ¿Alguna intervención? Gracias, señor alcalde. Me agradece, señor Ramón, su exposición. La verdad es que muy bien y, bueno, a métodos prácticos. Nosotros también vemos que ya Benarmadena cuenta con un número de gasolineras bastante equilibrada para el núcleo de población que tenemos. Pero todavía me queda una pregunta en ese sentido. Usted bien sabe que hay una ley estatal, la 4 barra 2013, de 22 de febrero, de medida al apoyo, estímulo y crecimiento del emprendedor, la cual sí que facilitaba la apertura de estas gasolineras en centros comerciales, polígonos industriales, aparcamientos, grandes superficies. Y, bueno, hay contencioso, en Talavera de la Reina inclusive se ha ganado esta mora de este plazo, se recurrió y se ha ganado contra el ayuntamiento. Entonces, me caben mis dudas legislativas en ese sentido, si el ayuntamiento hace esas rectificaciones, si las personas a las cuales inviertan e instalen una gasolinera en el polígono se pueden ir o acoger a esta ley estatal. Y, por consiguiente, todo lo que aquí se apruebe hoy en día, entre comillas, no sirve de nada. Entre comillas, digo. Sí que sirve a la hora de hacer especificaciones hacia determinadas parcelas y sectores. Entonces, yo, en este sentido, lo que quisiera que me aclarase eso. ¿Por qué? Porque si el ayuntamiento coge y dice que no se va a conceder unas determinadas licencias, se agarra a esta ley estatal y no se concede por parte de este ayuntamiento. Y, de hecho, vigilo por ese concejal que esté en urbanismo en su momento, si no le concede esa licencia y realmente se le debe de conceder, eso es prevaricación. Entonces, por consiguiente, yo lo que quiero saber exactamente es a dónde nos agarramos legalmente hablando y, sobre todo, si estamos fundamentados con estas salvedades que se hacen, si estamos fundamentados fehacientemente de que, haciendo estas rectificaciones, nadie puede hacer esas construcciones de gasolinera. Gracias. Gracias, señor Lara. Señora García, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, aparte de las alegaciones que ha realizado mi compañero Juan Antonio Lara y que creo que te voy a responder por lo que va a decir el señor Ramundo, es decir, bueno, pues el que quiera que coja cuando hay una diferencia entre la ley estatal y la normativa municipal, que se vaya al juzgado, que espere los diez años correspondientes y después ya veremos a ver si es justicia lo que se le aplica o no se le aplica a ese señor. Creo que van a ir por ahí sus tíos. Pero, de todas maneras, a mí me gustaría justificar el voto de abstención que va a dar el Partido Popular a este tema de las gasolineras, aunque, evidentemente, ya he visto que deprisa y corriendo también, después de haber tenido todo un año para poder realizar un estudio un poquito más exhaustivo, se ha dedicado en la última semana a comprobar cuántas gasolineras tienen Fuen Girola, Mijas y Torremolinos. Pero, sin embargo, no ha tenido en cuenta ni la extensión de nuestro municipio ni la orografía de nuestro municipio para la concesión o no de esas gasolineras. Entendemos, además, que tampoco se han tenido en cuenta los posibles puestos de trabajo que esas gasolineras y esas medidas al emprendimiento de la ley 4 barra 2013, que había alegado antes el señor Juan Antonio Lara, podrían suponer para el municipio. Y es verdad que en el año 2003, cuando se hace el Plan General de Ordenación Urbana de Benalmádena, se había promovido el desarrollo de esas gasolineras. Estábamos en un momento de expansión, en un momento de recesión que se recorten. Pero es que ya tenemos las medidas de, otra vez, de intentar expandir y de intentar ayudar a los empresarios en el año de esa norma 4 barra 2013. Queremos decir con todo ello que es que no ha habido un estudio exhaustivo ni un estudio objetivo que nos pueda decir cuáles son las razones que les llevan ustedes a decir ya tenemos bastantes gasolineras. No hay un estudio claro, vamos, por lo menos no nos lo han presentado. Como le digo, solamente ha sido en esta semana, desde la comisión y en la que se plantearon algunas dudas, cuando ustedes han hecho una comparación con los municipios vecinos. Además de todo ello, la inseguridad jurídica que está creando a todos los vecinos o a todos los señores o señoras que quieran emprender. Porque si cada vez que van a comprobar el Plan General de Ordenación Urbana de Benalmádena resulta que por una modificación de elementos de un momento concreto les cambian absolutamente todo el plan. Mire usted, las inversiones no se hacen de un día para otro. Las inversiones necesitan su plazo y su tiempo y por lo tanto la gente o las personas no pueden estar a expensas de que se les modifique en un momento dado a gusto del equipo de gobierno si 12 o 13, 12 más 1, para los que seamos supersticiosos, son suficientes o no. Cualquier día nos dirán que entonces ya tenemos bastantes panaderías y para qué va a haber más o ya tenemos bastantes floristerías y para qué va a haber más. Por eso, por la falta de ese estudio objetivo y claro, es por lo que el Partido Popular se va a abstener en la votación que nos proponen hoy. Bueno, yo es que oyéndola, señora Galvez, que me clamó al cielo porque es que usted compara una panadería con una gasolinera, con toda la contaminación medioambiental que supone una gasolinera. En nuestro municipio no hace falta un estudio exhaustivo. Tenemos 13 gasolineras. ¿Qué cree, considera que de verdad necesitamos más gasolineras que además, como usted dice, que aumentan el personal? Son gasolineras que ni siquiera llevan puestos de trabajo al lado de esas gasolineras porque ni siquiera crean puestos de trabajo. Son totalmente gasolineras que la gente llega, paga con su tarjeta y se marcha. No tiene ni siquiera esa posibilidad de aumentar los puestos de trabajo. Pero es que es aún más grave. Es que tenemos que evitar que se construyan más gasolineras, por supuesto, cerca de las zonas residenciales. Por supuesto, en el polígono industrial, que no tiene capacidad ni es un gran polígono industrial para que tengamos gasolineras por todo el polígono industrial. Eso lo que supone son para enriquecer a los de siempre. Y eso es lo que su partido, con esa nueva ley que ustedes sacaron de liberalización de la gasolinera y esa nueva normativa que nos impedía que no se construyeran gasolineras en los polígonos industriales, es lo que ustedes han conseguido. Llenar los polígonos industriales de gasolineras, que algunas de ellas están cerca de zonas peligrosas. Pero claro, como está una normativa superior que nos impedía el que no se construyera, nos la vamos a tragar. Y encima dice usted que por qué no hacemos un estudio exhaustivo. Usted conoce el término municipal de Benalmádena. Y es que considera que Benalmádena no está bien surtida de gasolineras. Es otro negocio más de los que ya sabemos de los mismos de siempre que se quieren enriquecer en este pueblo. Vamos a dejar ya, por favor, de comparar que un día de estos se nos va a ocurrir que no vamos a querer panadería. Es que no es ni comparable el negocio. Muchas gracias, señor García. Bueno, buenos días a todas las personas. El Partido Popular es un partido conservador. Un partido conservador que se niega al cambio. El futuro no pasa por crear más gasolineras. El futuro pasa por crear puntos de servicio de recarga eléctrico. Y para eso no hace falta más gasolineras. En la provincia de Málaga tenemos varias autopistas de peaje. Para lo que sirven esas autopistas de peaje en relación a los puestos de trabajo es que están sustituyendo sistemáticamente los cobradores de peaje por máquinas. Estas empresas por las que tanto vela el Partido Popular, porque Paloma García lo acaba de decir, ¿qué hacemos con esa cantidad de gente que quiere montar una gasolinera? Señora Paloma García, ¿cuánta gente cree usted que en Benalmádena se puede permitir el montar una gasolinera? El Partido Popular hace su trabajo y trabaja para los suyos. Y luego, en esa gasolinera, ¿usted sabe cuánto cobra un operador de servicio de una gasolinera? Trabajando por turno y echando horas. No llegan a mil euros. El trabajo que generan ese tipo de servicios, tanto de autopistas de peaje, gasolineras… Pero, bueno, sois unos especialistas. A vosotros no os interesan los puestos de trabajo. A vosotros lo que os interesa es cómo se mueve el dinero mediante su construcción. Ni siquiera le interesan los pymes y los pequeños autónomos. Por eso, sois especialistas en crear aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches y gasolineras sin personal. Gracias. Señor Jiménez, por favor. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bien, en la parte que me toca tengo que decir, sobre todo a la señora Galvez, en cuanto al tema del emprendimiento. Pues, mire, en el año 2003 el equipo de gobierno de aquel entonces bloqueó, mediante una modificación de la ordenanza, que los locales comerciales se restringiera al tipo CO2, imposibilitando así la expansión de negocios del tipo de restauración, cafetería, etcétera, etcétera. Trece años ha estado ese bloqueo que ha estado impidiendo no solamente a emprendedores, sino además a los propios propietarios de esos locales dar una salida a unos locales comerciales que en aquel entonces, en un momento de una burbuja inmobiliaria, donde esos locales eran carísimos, prácticamente se han visto mermados por la imposibilidad de esa ordenanza que impedía el tipo de construcción de cafeterías y restaurantes. Pues, este gobierno, concretamente mi compañero Oscar y yo, y bien lo sabéis, iniciamos la modificación de esa ordenanza para que volviera a permitirse a esos locales comerciales que pudieran construirse en ese tipo de restauración, volviendo al tipo CO3 a lo que uso comercial se refiere. Con lo cual, eso fue una apuesta firme por los emprendedores para que pudieran expandir ese subnegocio. Y sigo más, también es verdad que había una ordenanza que Málaga, Torremolinos, Fuengirola, Marbella, tenía incorporada en materia de extracción para ese tipo de locales, donde aquí en Veno de Madena se le impedían sistemas alternativos de ventilación y extracción. Pues, también se hizo una modificación en nuestra ordenanza para que se le diera una alternativa cuando esos tiros no podían ir a las cubiertas por su holografía constructiva, sus problemas constructivos, o incluso cuando la propia comunidad del edificio impedía que ese establecimiento sacara el tiro a la cubierta. Pues, bien, también ha sido este equipo de gobierno, con la iniciativa de mi compañero Oscar y un servidor, para que ese tipo de establecimiento tuviera una alternativa diferente cuando los establecimientos así lo requirieran y sus comunidades lo impidieran. Así que, bueno, en lo que se refiere al tema de gasolineras, decirles que creo que es suficiente y que sí que hay que apostar por algo, sean por estaciones de carga de vehículos eléctricos, que seguramente se van a encontrar con nuestro visto bueno. Y si, además, incluso le parece mal esta propuesta, 13 años tuvo la tipo CO3 bloqueada, pues, bueno, si el día gobernáis y queréis quitar y modificar esta ordenanza para que se pueda construir más gasolina, solamente tenéis que traerlo cuando llegue el momento. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Señor Ramondo. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, contestándole a Juan Antonio Lara, sí, es verdad que hay una ley estatal a la que usted hace referencia que nos obliga a seguir otorgando licencias gasolineras que se quieran instalar en el polígono industrial, pero también en esa misma ley, en un epígrafe, aclara de una manera bastante tajante que dice que al menos se debe autorizar una, al menos una. Ahora mismo ya se han autorizado cuatro, con lo cual no vamos a seguir autorizando más licencias para gasolinera y aquellos que la soliciten, obviamente, ahí está la respuesta que le iba a decir, que pongan al ayuntamiento en un contencioso y ya veremos qué es lo que determina el juzgado. Contestando a la señora Paloma. Bueno, usted ha empleado un término que esto no se ha hecho un estudio exhaustivo, que se ha hecho de piriza y corriendo. Bueno, esta es su opinión, nosotros tampoco le vamos a dar con lujo de detalles todos los estudios que hacemos, o sea, y tampoco hace falta hacer una biblia para estudiar si hace falta más o menos gasolinera. Lo que sí le puedo decir es que se ha hecho un barrido de todo el municipio para ver cuántas gasolineras había, dónde estaban ubicadas, a qué distancia una de otra, y a raíz de ese estudio y viendo las gasolineras que hay en los municipios aledaños, se ha determinado, en función también de los habitantes que hay, que ya el número de gasolineras que hay instaladas en el municipio son suficientes. Respecto a los puestos de trabajo que usted dice, pues mire, usted también sabrá que las gasolineras que se están instalando cada vez se gestionan con menos personal, ya incluso en algunas es un completo autoservicio no solamente para repostar, sino para pagar y el personal ahí brilla por su ausencia. Así que ya le digo que el hecho de haber decidido no permitir la instalación de más gasolinera en el municipio, le puedo asegurar que no va a atentar contra la contratación de personal y usted sabe que la contratación de personal o de gente en el municipio es una de nuestras prioridades y eso la verdad no nos preocupa. Y por último, le digo que lo que se pretende modificando esta ordenanza, justamente lo que también se ha tenido en cuenta es en base a peticiones populares y sabe que este equipo de gobierno escucha a la gente. Nada más. Muchas gracias. Sin demás intervenciones, vamos a… ¿Quieren ustedes un segundo turno? Sí, tienen que pedirlo, ¿eh? Señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde. Es matizar una cosa en relación con esa ley que usted dice, efectivamente, al menos una, pero no me dice el número máximo en los cuales se pueden autorizar, por consiguiente, aquí en ningún lado sega el número de gasolinera que debe de ir en un polígono industrial y, cosa evidente, en la última gasolinera que se está en construcción del polígono industrial arrollado a la miel cercana a un colegio, la cual se está desarrollando y, sobre todo, se puede, evidentemente, adjuntar a esta ley estatal por la que este ayuntamiento no puede hacer nada al respecto. Gracias. Señora García. Sí, muchas gracias. Verá usted, señor Ramundo, en el estudio ese objetivo, entendíamos que también iban a haber los estudios correspondientes a las emisiones de gases tóxicos que produjeran las gasolineras, si simplemente lo que le estaba diciendo es que tenía que haber un criterio objetivo para tomar las decisiones que ustedes toman, porque, evidentemente, vuelvo a decirles que sus decisiones son totalmente subjetivas. Las cuatro licencias que se han dado en el polígono industrial han sido dadas por ustedes. O sea, que es que no me venga a contar ahora que es que el Partido Popular no tiene en cuenta absolutamente nada. Las han dado ustedes y, además, señor Enrique García, el Partido Popular que está gobernando ahora mismo en la nación está gobernando para todos, absolutamente para todos. Lo que pasa es que a usted no le gusta y ya está. Bueno, pues tiene sus mecanismos democráticos para tomar sus decisiones y que no me consta que los utiliza. Por otro lado, están todos los que ustedes están aquí gobernando, todo ese equipo de gobierno está aceptando el sistema del libre capitalismo. Y no me vengan ahora a decir que no, porque en todas las decisiones urbanísticas, en todas las modificaciones de licencia, en todos los otorgamientos de licencia de nuevas construcciones de viviendas, de centros comerciales, están ustedes todos a una apoyándolos, de lo cual esta parte del Gobierno municipal está absolutamente contentísima de que entiendan que estamos en un sistema de libre comercio. Y simplemente decirle que no es cuestión de lo que a mí me parezca o no me parezca, es simplemente saber cuáles son los criterios que ustedes utilizan para tomar sus decisiones, sobre todo en este caso, de ir en contra de una normativa que ya estaba prevista. Simplemente, además, bueno, pues reiterar que no se trata de tomar decisiones personalísimas, claro que no, sino de hacer un estudio, como le decía, teniendo en cuenta la población, qué pasa cuando la población en verano aumenta y se duplica, y además con nuestra orografía, que es preciosa, pero es complicada. Simplemente eso. Gracias. Señor Ramundo, para cerrar. Sí, solo por rematar, para que usted vea que se han hecho estudios exhaustivos, usted ha mencionado el tema de los gases tóxicos. También le hemos pedido a servicios industriales que emita un informe al respecto de la instalación de gasolinera. Se lo voy a suministrar. Bueno, vamos a proceder a la votación de la aprobación inicial de una ordenanza que entra dentro de la capacidad normativa y del criterio de oportunidad política del equipo de gobierno de turno, que en este caso es el nuestro, y que atendemos las peticiones vecinales. A nadie en este municipio le gusta que le planten una gasolinera en la puerta de su casa. A nadie. Y ese es el motivo por el cual se ha llegado a tomar esta determinación. Pero igual que una gasolinera, igual que no le gusta que le monten un punto limpio, una estación de ITV, una industria penosa o nociva, centrales nucleares, refinerías, plataformas petrolíferas, ese tipo de cosas entra dentro de la normativa, de la capacidad normativa de un ayuntamiento para limitar ese tipo de instalaciones. Se ha hecho un estudio en el que se considera que Benalmádena tiene suficiente gasolinera. Siguen apareciendo como champiñones, a veces los lugares más inesperados, al lado de una zona residencial, al lado de una residencia… Y es un problema constante porque cada vez que se va a pedir una licencia para una gasolinera nos aparece un grupo de vecinos diciendo que están en contra, que no quieren a la gasolinera cerca de su vivienda. Entonces, para evitar esto y como entra dentro de la capacidad normativa que tiene este ayuntamiento, pues creemos necesario limitar el número de gasolineras que hay en el municipio. Cuando la situación cambie, cuando resulte, pues para eso lo cambiamos. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente ágiles los políticos como para atender las demandas ciudadanas. Y en este momento hay una demanda en el municipio mediante la cual nadie quiere más gasolineras. Y eso es lo que traemos hoy aquí, limitar ese número de gasolineras. Es así de sencillo el debate. Así que ustedes voten lo que consideran en conciencia. Así que, ¿votos a favor de la aprobación inicial? Muchísimas gracias. ¿Astenciones? Partido Popular. Muchísimas gracias a todos. Pasamos al punto número cinco. Aprobación definitiva de la modificación de elementos. Parcela P2, SP2, Santángelo, expediente 529, barra 2015, de urbanismo. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, señor Ramundo Castellucci, miembro no escrito. Y la abstención de los representantes de los grupos PP y vecinos volven al Madena. Proponiéndose al Pleno que deberá aprobarlo con el quórum de mayoría simple de su miembro el siguiente dictamen. Dictamen primero. Aprobar definitivamente la modificación de elementos del plan parcial de ordenación del sector SP2 promovido por la entidad INCON Development SL conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto de Juan Ramón Montoya Molina de fecha septiembre de 2015. Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Lo que se trae a este pleno consiste en la propuesta de recalificación de la parcela P2 del plan parcial del sector SP2 de Sant'Angelo Norte, actualmente calificada en su totalidad como zona de pueblo mediterráneo. Para que se pueda subdividir en dos parcelas, una sobre la que se mantendría el uso actual de pueblo y otra que se dedicaría a un uso exclusivamente comercial. Los parámetros actuales de la parcela P2 en el vigente plan parcial del sector SP2 son los siguientes. Superficie total de la parcela 6.000 m2, uso actual residencial en pueblo mediterráneo, edificabilidad máxima 5.427 m2 de techo y número de viviendas actuales 54 unidades. Los parámetros propuestos para las dos nuevas parcelas en las que se subdividirá la principal son los siguientes. Parcela P2A, superficie 2.060 m, techo máximo edificable 4.070 m, número máximo de vivienda 40, ocupación 70%. Uso residencial compatible con uso comercial de pequeño o mediano comercio, ordenanza de aplicación Pueblo Mediterráneo P1. Y la parcela P2B se quedaría con una superficie de 3.939 m2, un techo máximo edificable de 1.356 m2, número de viviendas 0, ocupación 70%, uso residencial compatible con uso comercial de pequeño o mediano comercio, y ordenanza de aplicación zona industrial y o comercial IC1. La edificabilidad entre ambas parcelas se ha realizado con el siguiente criterio. Edificabilidad residencial, 75% del techo edificable, es decir, los 40.070 m que mencioné anteriormente de techo, y un máximo de 40 viviendas. Y la edificabilidad comercial se quedaría con un 25% de la edificabilidad de la parcela, es decir, 1.356 m2 de techo. Por tanto, se produce una reducción del número máximo de viviendas en 14 unidades, y bajo ningún concepto se permitirá el incremento de edificabilidad que ya tenía la parcela, mediante la aprobación de un estudio de detalle que se produjo en el mes de febrero de 2006. Muchísimas gracias, señor Ramundo. ¿Abrimos turno de debate? No, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva? Vale. ¿Abstenciones? Muchísimas gracias. Punto número 6, aprobación definitiva de estudio de detalle, parcela CO1, sector SP42, doña María Norte, expediente 1219, barra 2017, de Urbanismo. Sometido el asunto a votación, se dictomina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos EPSO, Izquierda Unida, Costa del Salud, Cicepuede, el señor Ramundo Castelluche, miembro no adscrito, y la abstención de los representantes de los grupos PP y vecinos Boluena Almadena. Proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple, adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por Promociones Comerciales Renal Gol SL, de la parcela CO1, del sector SP42, doña María Norte, consistente en la conservación de la calificación ficha subzona comercial actual, aplicando sus parámetros de tal forma que permita la disposición a nivel de planta baja de un mínimo de 1.000 m2, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto don Manuel Herrero Ruiz, de fecha septiembre de 2017. Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde, de nuevo. Se propone la aprobación definitiva de un estudio de detalle cuyo objetivo fundamental es definir la ordenación volumétrica de la edificación a construir en la parcela comercial CO1 del sector de planeamiento SP4.2 de doña María Norte, más conocido como Renal Golf, en el que se pretende construir un supermercado y una farmacia. La ordenación volumétrica recogida en el estudio de detalle plantea una propuesta de fachada continua para todo el edificio, es decir, sin incorporar a dicha fachada el retranqueo de 3 metros que la actual normativa del plan parcial prevé para la segunda planta del edificio. Su estricta aplicación provocaría unos resultados inadecuados para una superficie comercial, pues debido a la pendiente de la calle a la que da fachada esta parcela, convertiría la planta baja del edificio, en alguno de sus tramos, en planta primera, originando en una misma planta zonas retranqueadas y zonas sin retranquear. Lo que desde el punto de vista estético es menos deseable que tener un bloque único y compacto, cuya morfología integral sería mucho más homogénea desde el punto de vista arquitectónico para este tipo de edificios y para este uso cuyo destino es comercial. La solución propuesta de fachada continua mantiene inalterados todos los restantes parámetros de la ordenanza de la zona comercial, altura máxima, techo edificable comercial, ocupación, etc. Y además se ajusta a la ordenanza comercial tipo, denominada Ordenanza Industrial Comercial IC1, que la normativa del Plan General establece como ordenanza modelo para las zonas comerciales de los sectores de planeamiento, pues en ella no se exige retranqueo alguno de la planta primera respecto de la planta baja. Por lo tanto, la propuesta presentada es aceptable y, como he dicho anteriormente, más adecuada a las características de diseño de un edificio con un uso comercial. Por último, quiero mencionar que en la zona donde se sitúa la rampa de acceso al segundo sótano de aparcamiento, la que se ubica junto al único lindero privado de la parcela comercial, se plantea una zona ajardinada que minimiza el impacto derivado de la mayor altura existente en esta zona del edificio como consecuencia de la necesidad de acceder a dicho sótano. Por lo tanto, y como conclusión, desde Urbanismo no vemos ningún tipo de inconvenientes en proponer a este Pleno la aprobación definitiva del presente estudio de detalle. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Abrimos turno de debate? No, pues procedemos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalle? ¿Astenciones? Muchas gracias. Punto número siete. Aprobación definitiva del estudio de detalle parcela 5, V50, expediente 1511-2017 de Urbanismo. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, señor Ramundo Castellucci, miembro no adscrito y la abstención de los representantes de los grupos PP vecinos por Meral Madena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el estudio de detalle promovido por la entidad Nordic Zoll Invest Javier Alberro Hidalgo, correspondiente a parcela 5, V50, conforme a la documentación técnica suscrita por el arquitecto Javier Alberro de fecha de agosto de 2017. Muchas gracias de nuevo, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde, de nuevo. El objetivo de este estudio de detalle es el de plantear la ordenación gráfica de los volúmenes a edificar en la parcela 5 de la unidad de ejecución 50 del suelo urbano de Benalmá de la Costa, de acuerdo con la ordenanza de Pueblo Mediterráneo P3 que el plan general asigna a la misma. En el ámbito de dicha ordenación de volúmenes se propone redistribuir la edificabilidad por planta de edificación a construir con respecto a la ordenanza P3 y en lugar de plantear en planta tercera un quinto de la edificabilidad total de la parcela como expresa la ordenanza, permitir hasta un tercio de dicha edificabilidad en dicha planta tercera. Este cambio no supone un aumento de la ocupación del suelo por parte de la edificación, no modifica la altura máxima de tres plantas previstas para la misma, no aumenta el techo edificable previsto en el plan para la parcela, tampoco incrementa su densidad de población ni altera el uso exclusivo de vivienda asignado a la misma. Por tanto entraría dentro del ámbito de las competencias que la vigente ley 7 barra 2002 de ordenación urbanística de Andalucía establece en su artículo 15 para los estudios de detalles planteados en áreas de suelo urbano de ámbito reducido, como es el caso que nos ocupa. Por lo tanto, y como conclusión, desde Urbanismo no vemos ningún tipo de inconveniente en proponer a este pleno la aprobación definitiva del presente estudio de detalle. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues igualmente procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del estudio de detalle? ¿Alguna intervención? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto número ocho. Moción suscrita por el portavoz del Grupo Municipal Partido Popular referente a apoyar y defender la prisión permanente revisable. Sometido al asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor del Grupo PP, la abstención del Grupo PSOE, vecinos por Medellín Madena y el voto en contra de los grupos Izquierda Unida a costa del Sol, si se puede, proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación, por mayoría simple, la moción anteriormente transcrita. Muchas gracias. Señor González. Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos, concejales, concejalas, público asistente, aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación. No ha sido fácil preparar esta opción. De la exposición de motivos solamente voy a sacar algunos datos. En la actualidad, hasta ayer, 1.400.000 ciudadanos pedían que siguieran en vigor la prisión permanente revisable. Ocho de cada diez españoles la respaldan. Países como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza, la aplican. Actualmente, el Partido Popular es el único que apoya la prisión permanente revisable, ya que el resto de partidos la quieren derogar, a excepción de ciudadanos que simplemente no quieren ni oír ni escuchar. Cuando ayer empecé a plantear la moción, entendí que no iba a hacer un alegato ni jurídico ni político. Entendí que no iba a hablar de cómo se aplica. Entendí que iba a hablar de por qué se aplica. Entendí que tenía que hablar de una chica que fue secuestrada, torturada, muerta por estrangulamiento con bridas, las mismas que ataban sus manos, sumergida en un pozo con lastre para evitar que su cuerpo saliera emergente. Esta chica, desgraciadamente, aquel 22 de agosto, se cruzó con alguien en su camino y tuvo mala suerte. Esta chica era Diana Kerr. Entendí también que tenía que hablar de Marta del Castillo, que con 17 años, en enero del 2009, fue asesinada, su cuerpo desaparecido. Nueve versiones diferentes de los hechos. Solo un condenado a 21 años y tres sujetos implicados en libertad. Entendí que tenía que hablar también de Mariluz Cortés. Cinco años. En Huelva, Mariluz Cortés salió a comprar chuches desde una ventana. Santiago del Valle la miraba, la perseguía. En enero del 2008, la secuestra, intenta abusar de ella, la golpea, vive pero inconsciente la traslada a una zona de marismas. Introduce su cuerpo boca abajo, parcialmente sumergida. Mariluz muere por asfixia. Y entendí que tenía que hablar de Candela y Amaya Oubel, en julio del 2015. Nueve y cuatro años. Sus vidas fueron cegadas por su propio padre, con una sierra radial. El primer agente que entró a la habitación rompió a llorar. Los siguientes no entendían el esperpento del que eran testigos en la habitación del crimen. La primera vez que el padre de Candela y Amaya entró a la cárcel, entró con actitud soberbia y altiva. Entendí que tenía que hablar de Ruz y José Bretón. Seis y dos años. Sus cadáveres fueron calcinados por su propio padre. Nunca se sabrá si estaban con vida o sin ella. Y por último, entendí que tenía que hablar de Nayar. Ocho años. Julio del 2017. Su tío la castigó porque se portaba mal y se negaba a estudiar. El castigo realmente fue una tortura de doce horas. ...que son enfermedades, para que lo entendamos, que afectan a lo que es el útero de la mujer. En el primero de los casos, lo que se produce es un crecimiento de tejido que sale fuera y que puede afectar a otros órganos. Desde lo que es el ovario, incluso puede afectar la vejiga, puede afectar el peritoneo y puede afectar, dando lugar a patologías que terminan normalmente en procesos tumorales o adherencias o procesos crónicos que dan lugar a unas patologías que causan muchos problemas en aquellas mujeres que lo padecen. Dentro de esto hay un subtipo, que es la adenomiosis, que es un tumor dentro del útero, que es el adenoma. Hay que decir que los datos quedan rajados. En nuestro ámbito de Málaga hay unas 80.000 mujeres que están afectadas por esta enfermedad. A nivel de Andalucía, si los datos que he visto no son equivocados, estamos hablando de unos 400.000. Y de estas 400.000, una de cada cinco padece un estadio grave. Dentro de esta enfermedad está el estadio leve, el estadio medio y el estadio grave, que se considera ya una endometriosis severa. Es cierto que desde el año 2009 existe una guía publicada en el Sistema Sanitario Público de Andalucía en donde es una guía de atención a las mujeres con endometriosis, pero parece que la misma o no se está aplicando con el rigor que se debe de aplicar o no ha tenido la difusión que debe de tener. Es cierto también que las mujeres que están afectadas por esta enfermedad presentan síntomas clínicos que producen patologías sobre todo muy dolorosas y a veces complicadas y tienen incluso un impacto psicosocial que afecta enormemente a la calidad de vida de las mismas. Es una enfermedad, como también ha dicho el representante de Podemos, que es difícil diagnóstico. Es complicado que una enfermedad de este tipo, teniendo las tecnologías que tenemos hoy. No sirva el TAC, no sirva la resonancia magnética, no sirva la ecografía y el método ahora mismo más claro que hay, más fiable, es la laparoscopia. En la laparoscopia hay que hacer una intervención medio semicirúrgica y un poco invasiva, pero es la que hoy está dando más resultados. Hay estudios, hay estudios de hacer nuevas técnicas que están ahora mismo elaborándose y que parece que pueden tener una gran fidelidad, pero ahora mismo es la que se está produciendo. Hay también un problema de altas en inspecciones de trabajo, muchas veces por desconocimiento de las secuelas que desconocen a veces y se dan las altas porque parece que la persona está en condiciones de poder trabajar. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de realizar unos estudios epidemiológicos, que son los que pueden aclarar cuántos son las afectadas y en qué grado, porque he dicho antes que hay varios grados que tiene la enfermedad. Hay asociaciones, parece que aquí hay representantes de las mismas, de afectados por endometriosis, que yo sepa, en Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga y en la Federación Andaluza, que están pues reivindicando ante las autoridades responsables una serie de medidas al respecto. Por tanto, viendo un poco el sentido de la moción y estudiando la misma, considero, nuestro grupo considera que los objetivos que se deben marcar en cuanto a la endometriosis sería tener un conocimiento exacto de la enfermedad, tanto por parte de los profesionales como por parte de la sociedad. También es importante el revisar los programas de campañas de información, tanto a nivel de ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, incidir en la investigación de las enfermedades y su tratamiento, que también a veces es complicado, y sobre todo el diagnóstico precoz, porque a veces se tarda mucho tiempo, mucho tiempo en diagnosticar la enfermedad. Por supuesto, también hay una reivindicación que hacen las mismas afectadas, que se produzca en la implantación de áreas multidisciplinarias, donde son unidades de referencia para necesidades especiales de estas personas afectadas. Y también que la técnica que he dicho antes de la paroscopia, pues, sea realizado por expertos especialistas que puedan hacer un diagnóstico exacto. Asimismo, también es importante hacer una información a los pacientes sobre las consecuencias de la enfermedad, tanto en los órganos reproductivos como en otros órganos, como he dicho al principio, donde puede llegar la enfermedad. Por todo lo expuesto, por el estudio que he realizado de la moción y teniendo en cuenta que muchas de las reivindicaciones que se están realizando por la asociación se recogen en esta moción, incluso si podían pedir más, vamos a apoyarla. Y vamos a esperar que incluso sirva para que realmente, cuando se traslade al departamento y a la autoridad responsable, pues sirva para que realmente se pongan en marcha todas y cada una de las medidas que aquí se están pidiendo por el bien de estas personas que están afectadas. Y, como ha dicho también el compañero, pues muchas de ellas tienen luego episodios patológicos muy complicados, muy crónicos y muy dolorosos. Así que, desde el Partido Popular, por todas estas razones que he expuesto, apoyaremos la moción. Gracias, señor Moya. Señora Chema. Sí. En el Grupo Socialista de Benalmádena estamos de acuerdo con la exposición de motivos de la moción y somos especialmente sensibles con las personas que sufren este tipo de patologías crónicas, de las mujeres que padecen estas patologías crónicas. Por lo que debemos hacer los esfuerzos necesarios para brindarles el apoyo social y sanitario que precisen, que, por otro lado, está recogido en la Constitución. De esta manera, el PSOE, y especialmente en el caso de la endometriosis, en 2016, demostró su apoyo activo a las mujeres que sufren esta enfermedad crónica con la presentación de una proposición no de ley al Congreso, en la que se instaba al Gobierno a que se implicara en la mejora del diagnóstico y el impulso de la investigación de esta enfermedad, así como con la formación y la concienciación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud en materia de endometriosis de una manera integral. De nuevo, en el 2017, el PSOE incidió en esta necesidad mediante otra proposición no de ley, y en esta instábamos al Gobierno a reforzar la perspectiva de género, algo que verdaderamente hay que tomar en cuenta, en los contenidos científicos y a aumentar el conocimiento de las enfermedades con más incidencia en las mujeres y que especialmente padecen estas, sus causas y maneras de prevenirlas. En esta nueva proposición también incidimos en algunos de los acuerdos descritos en la moción de hoy, haciendo especial hincapié en la necesidad de estudiar las diferencias de género en las enfermedades más frecuentes, aumentar los recursos destinados a la investigación de las causas del dolor crónico y promover líneas públicas específicas de investigación sobre endometriosis. En este mismo año, también en el Parlamento de Andalucía, se está tramitando un proyecto de ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, como compromiso político con un modelo público de sanidad de calidad y efectivo socialmente, donde también se recogerá la necesidad del apoyo directo a las necesidades de las enfermas y enfermos crónicos. En esta ley se dará el máximo protagonismo a la participación ciudadana, como puede ser el caso de estas asociaciones que vienen reclamando sus necesidades médicas, que para poder recoger necesidades detectadas, como es el caso de la endometriosis. Es por ello que los socialistas de Benalmádena apoyamos esta moción y los acuerdos expresados. Expresamos así nuestro apoyo a las mujeres que padecen esta enfermedad crónica, que afecta a tantísimas mujeres en edad fértil y tiene como principal síntoma fuertes dolores antes, durante y después de la menstruación. Es necesaria la perspectiva de género en todos los procesos y ámbitos para no dejar a la mitad de la población a medio atender. Muchas gracias, señora Almedo. Sí, buenos días a todos. Como no podía ser menos, siempre vamos a apoyar este tipo de mociones. Lo que pasa es que yo no iba a intervenir. Simplemente íbamos a apoyar, como apoyamos a cualquier asociación. Pero sí sigo indignándome cuando escucho al Partido Popular o escucho a PSOE hablar siempre de que hay que apoyar estas asociaciones. Hay que poner medios desde arriba. Gobierno uno, gobierno otro. Se lo digo como enferma crónica, que soy de una enfermedad y lo digo algo en grito, me da igual. Pero nosotros, los que tenemos una enfermedad crónica, le digo que seguimos viviendo. O sea, nuestro día a día no tiene por qué cambiar siempre y cuando nos den esos medios por los cuales nosotros podemos tener un seguimiento. Nosotras podemos día a día afrontar que tenemos esa enfermedad, pero que con esos medios que nos da la propia sanidad y con esos estudios que se podría hacer invirtiendo un poquito más. Que yo sé que es que no da dinero, no es una actividad con lucro el hecho de invertir en enfermedades que a lo mejor son un poco raras o que no tiene tanto nivel de población. Pero es que llega un momento en que esto se recrimina cuando ya vemos que se nos ha desbordado. Cuando ya está la cantidad de personas que las tienen, que es que tienen que traerla, tienen que empezar. No, vamos a hacer un estudio año tras año. Vamos a intentar invertir un poquito más, de manera que todas esas enfermedades raras que van saliendo no nos encontremos en que se nos escapan de las manos, señores. Vamos a hacerlo cuando ya son un poquito los casos y se puede invertir un poquito más y un poquito más, porque al final el bienestar de nuestros ciudadanos es lo que genera economía. El hecho de que tanto las mujeres como los hombres que tienen enfermedades crónicas puedan seguir trabajando y puedan seguir generando, porque haya medios y recursos sanitarios que nos permitan estar bien, es lo que hace que poquito a poquito la economía de un país vaya para arriba. El bienestar de nuestros ciudadanos. Y hay que invertir para eso, claro, día a día, año a año y un poquito más, y no esperar a que se nos vayan de las manos ciertas enfermedades o ciertos estados de la población que hacen que no podamos seguir para adelante. Gracias. Muchas gracias, señor Almedo. Señor Hernández, para cerrar. Nada más para concluir, yo lo que quería decir es que lo que clama al cielo o lo lamentable de esta situación es que esto no es una enfermedad rara. 40.000 mujeres enfermas en Andalucía no es una enfermedad rara. Perdón. 400.000 mujeres en Andalucía no es una enfermedad extraña. El problema es que solo son mujeres. Y es ahí donde queremos hacer el hincapié y donde creemos que está el kit de la cuestión. Hay que estudiar esta enfermedad teniendo en cuenta que solo afecta a mujeres y que no se confundan sus síntomas con momentos de histeria o es que te quejas mucho, que es una de las cosas que nos hablaban las mujeres de la asociación que nos estuvieron contando. Y existe, ¿verdad?, una guía sanitaria. Y lo que clama otra vez al cielo es que las enfermas de endometriosis tienen que ir al médico con la guía sanitaria para que las atiendan de una forma decente. Una vez con su guía sanitaria el médico la estudia y trabaja como tiene que trabajar. Pero que ellas tienen que ir con su guía sanitaria en su bolso para llevarlo al médico. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Vamos al punto número 10. Moción suscrita por el Grupo Socialista relativa a la bonificación de las matrículas del alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Sometida el asunto a votación con los votos a favor de los grupos PSOE y la extensión del resto, se propone el pleno para su aprobación por mayoría simple en la moción anteriormente transcrita. Muchas gracias, señora Chairman. Sí. Sobre la bonificación de las matrículas del alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Andalucía, el Gobierno presidido por Susana Díaz ha aprobado la bonificación del 99% de las matrículas en las universidades andaluzas en el curso 2017-18, para aquellos alumnos y alumnas que aprueban sus asignaturas en primera matrícula, lo que permitirá un acceso a la educación superior en igualdad de oportunidades y en la que el único condicionante para el futuro de nuestros jóvenes sea su esfuerzo y su talento y no el nivel de renta de sus familias. Los socialistas consideramos fundamental un diseño de una universidad gratuita acompañada de un potente sistema de becas para el conjunto de España, alineado con los principales países del espacio europeo de educación superior que debe ser nuestro referente. Si queremos transformar nuestro modelo productivo para basarlo en el talento y en las ideas que son clave para la competitividad económica, debemos poner la educación superior al mismo nivel al que se encuentra la sanidad o la educación obligatoria, para lo que la gratuidad es una pieza fundamental. Los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy ha provocado que miles de jóvenes de las familias más humildes se hayan visto expulsados de la universidad por unas matrículas abusivas, unas becas empobrecidas, un 20% menos entre el 2011 y 2015 y con requisitos caóticos que ha provocado que, por ejemplo, en Andalucía casi 10.000 becarios andaluces hayan tenido que reintegrar sus ayudas. También se han reducido drásticamente los complementos a estudios como la movilidad y el aprendizaje de idiomas, afectando a los que menos tienen, a su empleabilidad y a su futuro. El modelo educativo del PP tiende hacia el del Reino Unido, el país más caro con diferencia en Europa para cursar estudios superiores y contrastar con el de Andalucía, que está dando pasos para alinearse con Austria, Francia o Alemania, donde los precios son simbólicos. Se da el caso de que el alumno matriculado en la UNED desde Andalucía no se puede beneficiar de ninguna bonificación. Debemos recordar que la UNED depende del Estado y que no forma parte de las universidades públicas andaluzas. Aún así, en este marco, la Junta de Andalucía, a través del Consejo de Economía y Conocimiento, ha mostrado su disposición a ampliar la bonificación de matrículas a la UNED a los alumnos que residen en Andalucía, aunque es el Gobierno central, como responsable de esta institución, el que tiene en su mano la gratuidad de las matrículas de esta y de las universidades de toda España. En España hay unos 140.000 alumnos matriculados en la UNED, de los que 20.000 son andaluces y de estos unos 8.000 son becarios del Ministerio de Educación. En la provincia de Málaga, en este nuevo curso 2017-18, 5.000 alumnos se han matriculado en los estudios que oferta la universidad a distancia. La Junta ha recordado que cualquier opción legal y sostenible económicamente debe contar con el visto bueno de la Junta y del Consejo de Gobierno de la UNED, entidad dependiente del Ministerio de Educación. Defendemos la igualdad de oportunidades y la igualdad de la concurrencia a los beneficios de los instrumentos que los poderes públicos desplieguen para alcanzarlas. Por ello, creemos que el Gobierno de España debe aplicar esta bonificación, ya que se trata de una universidad de titularidad estatal. Si no existe tal disposición, la Junta podría hacerlo siempre que tuviera la autorización del Gobierno. Aquí quisiera también traer a colación que esta moción, que es cierto que se ha llevado a más pleno, ha generado por fin un efecto y desde la Junta de Andalucía ya se está trabajando en un convenio con la UNED para poder de esa manera a los alumnos matriculados en Andalucía, ya se pondría en efecto para el año que viene, ese convenio se lleve a cabo y por fin esa bonificación que la Junta de Andalucía ha entendido y ha puesto en marcha este año, también puede afectar a los alumnos de la UNED, que también hay muchos alumnos que tienen esa necesidad, por diferentes circunstancias, de estudiar a distancia. Y es por todo lo anterior que los acuerdos que entendemos que se deben poner en marcha son los siguientes. El Pleno de Benalmádena reclama al Ministerio de Educación del Gobierno de España que implante la bonificación de matrículas de alumnos de la UNED en toda España, siguiendo el modelo aplicado por el Gobierno de la Junta de Andalucía en el sistema de universidades públicas andaluzas. Segundo, que el Pleno de Benalmádena insta al Consejo de Gobierno de la UNED que permita a la Junta de Andalucía bonificar las matrículas, como bien os he dicho esto se está llevando a cabo ya. Y por tercero, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Educación del Gobierno de España, a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, a la UNED y a los miembros de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Málaga, María Zambrano y a la delegación de estudiantes de este. Esperemos que ese convenio, que ya se está elaborando el borrador, pronto sea una realidad y nuestros alumnos andaluces, que más quisiéramos que fueran toda España, pudieran acceder de una manera mucho más favorable a una educación superior. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Peña. Buenos días a todos. Bueno, pues, como bien ha comentado Ana, no era razonable que la Junta de Andalucía, bueno, pues hubiera excluido del sistema de bonificaciones de la matrícula universitaria a los alumnos andaluces de la UNED, cuando sí contempla a la universidad y sus centros adscritos dentro del sistema universitario andaluz. La exclusión de los alumnos andaluces de la UNED del sistema de bonificaciones va en contra de la propia filosofía del decreto, que dice perseguir con el sistema de bonificaciones e igualar la educación superior con el resto de servicios públicos básicos. Y, sin embargo, dejaba fuera y sin cobertura alumnos universitarios andaluces con vecindad administrativa en Andalucía, matriculados en la UNED y con centros adscritos de referencia en nuestra comunidad. Por el contrario, sí existen antecedentes en otras comunidades autónomas en las que a la hora de establecer bonificaciones propias de la comunidad o beca para los estudiantes universitarios en universidades públicas utilizan el criterio de vecindad administrativa y no discriminan a los estudiantes por el mero hecho de estar matriculados en la universidad pública a distancia, aunque su centro adscrito esté en el territorio de la comunidad autónoma. Hay 24.000 alumnos de la UNED con residencia en Andalucía, de los cuales 5.000 son malagueños, que todos se merecen el mismo trato justo. Nosotros, el Partido Popular de Benalmádena, creemos que hay que poner solución a este agravio comparativo, porque al mejorar a unos sí y a otros no, se ha creado una situación de desigualdad que hay que resolver. Por un ejemplo, en el País Vasco se bonifican los alumnos de la UNED, vecinos suyos, y se dan dos claves. Una de ellas es acogiéndose a la vecindad administrativa y la otra es la universidad de referencia. En esta orden se puede beneficiar tanto a las universidades públicas de esta comunidad autónoma, pero también a las del resto del Estado. Y ahí está esta orden. Eso demuestra que cuando hay voluntad política se pueden solucionar distintos problemas. Como la voluntad del Partido Popular de Benalmádena es acabar con este agravio comparativo entre los universitarios y andaluces, nosotros vamos a apoyar esta moción y nuestro voto va a ser favorable. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Hay alguna intervención más? Señora Sherman, ¿quiere usted cerrar? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, bueno, quería cerrar sobre todo agrandeciendo el apoyo a la moción y quisiera también aprovechar para que los señores del Partido Popular de Benalmádena, ya que están tan a favor de la bonificación y de que la educación superior sea más favorable el acceso a nivel económico de todos los alumnos, que insten a su partido, que es el que de verdad lleva todas las competencias a nivel general, entre ellos el de la UNED, pues que eso se generalice en todo el país y no tengamos que estar comunidad por comunidad teniendo que hacer estos decretos y estas cuestiones para así conseguir que el nivel educativo de toda España sea igual. Entonces, muchísimas gracias a todos por el apoyo. SEÑOR PRESIDENTA. Bien, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 11. Moción del equipo de Gobierno no es referente al nombramiento de Benalmádense del año. En realidad es una moción salida institucional en la comisión, pero bueno, en el orden del día pone… Adelante. Sometido el asunto de votación por unanimidad de todos los miembros presentes, se propone el pleno para su aprobación por mayoría simple en la mención anteriormente transcrita. Muchísimas gracias. Señora Galán, por favor. Sí, bueno, yo antes de dar lectura a la moción, querría agradecer también a los miembros del Cineclub Más Madera… Uy, hoy estoy fatal. Al Cineclub Más Madera, que están aquí presentes, el agradecimiento por recoger, de alguna manera, este merecido reconocimiento. Comenzaba la última década del siglo XX, cuando en Benalmádena un grupo de mujeres y hombres deciden unir sus esfuerzos de manera desinteresada para que en nuestra ciudad se pudiera contemplar cine. Así nace el Cineclub Más Madera en el año 1991 y así continúa 26 años después, proyectando películas de calidad que no son fáciles de visionar en los circuitos comerciales. Benalmádena puede presumir de ser una de las ciudades más cinematográficas de España. Así comenzaba un artículo de prensa en una de las referencias a nuestra ciudad para continuar afirmando que Benalmádena ha pasado a la historia de los fotogramas gracias a la creación de la Semana del Cine de Autor, donde cada noviembre acudían críticos y especialistas de todo el país y de Europa para ver las películas prohibidas, polémicas o desconocidas que no llegaban a otros certámenes. Este reconocimiento de que Benalmádena tiene una relación especial con el cine lo muestra también el gran apoyo social que el Cineclub Más Madera ha contado entre la ciudadanía benalmadense. Actualmente cuenta con más de 550 socios y durante estos 26 años han pasado por la Casa de la Cultura unos 80.000 espectadores para ver algunas de las casi 800 películas que llevan proyectadas. El Cineclub Más Madera tiene como objetivo difundir programas culturales, educativos o formativos en los que el cine pueda difundir valores positivos de solidaridad, participación, igualdad, respeto por las diferencias, etcétera, y contribuir al enriquecimiento cultural de los ciudadanos de Benalmádena. El Cineclub Más Madera, que tiene forma jurídica de asociación cultural sin ánimo de lucro, no se limita a organizar el proyectado de cinta cinematográfica. Ha conseguido llevar el cine y los cinematográficos a la mayoría de eventos culturales y científicos que se celebran en nuestra ciudad. De esta manera participan en los programas educativos, en la Feria de la Ciencia, en el mes del libro, en la Semana Flamenca o la fiesta de los libros, por citar las más señaladas. Y así han conseguido transmitir que el cine es parte de la vida, que la vida se refleja en las películas y que lo cultural está relacionado con lo cotidiano. También es de destacar su compromiso por las causas más justas, como la erradicación de la violencia de género o la integración de la inmigración, y no solo a la hora de proyectar determinadas películas comprometidas, sino también cuando en nuestro municipio se produce algún tipo de movilización o acto solidario. El conjunto de asociaciones de Benalmádena sabe que cuando se llama al Cine Club para alguna colaboración, la respuesta es siempre afirmativa. Una revista especializada ha definido de manera muy acertada al cine como un elemento muy importante para la difusión actual de la cultura, la creación de actividades, de actitudes públicas y de ideas sobre la ciencia y sociedad en general. Permite observar la vida como un todo, moviliza el intelecto, el afecto y a varios sentidos a la vez, y a través de la empatía que se construye entre el espectador y las vivencias de los actores, es capaz de facilitar una mejor comprensión del ser humano. Por ello, no es descabellado afirmar que una buena parte de la actividad cultural de Benalmádena en los últimos 26 años se ha sustentado o tramado gracias al Cine Club Manmadera. El pueblo de Benalmádena tiene mucho que agradecer a todos aquellos y aquellas que han sustentado a esta asociación cultural durante todos estos años. Reconocer al Cine Club Manmadera como benalmadense del año significa distinguir a todos aquellos y todas aquellas que en estos 26 años han aportado su esfuerzo altruista para que en Benalmádena se pueda visionar cine y para que el cine esté presente de manera transversal en gran parte de los eventos culturales de los que se celebran en nuestra ciudad. Es, pues, un reconocimiento coral dirigido a cientos de personas de hoy y de ayer, pero también es una distinción a la capacidad que puede tener la ciudadanía si se agrupa y persigue un objetivo común. Muchísimas gracias, Elena. Señora Galán, vamos a proceder a la votación. Bueno, pues, ¿votos a favor de la moción para nombrar benalmadense del año al Cine Club Manmadera? Pues unanimidad. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Ahora vamos a hacer un receso de unos… Perdón. Vamos a hacer un receso hasta las 12 menos 10, 10 minutos, y aprovechamos, si ustedes quieren, y hacemos una foto con ellos, ¿no?, para… ¿Vale? Muchísimas gracias. Punto número 12 son asuntos urgentes. ¿Necesita algún asunto urgente? Pues pasamos a la segunda parte del pleno de carácter no resolutivo. Punto número 13. Dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local Extraordinario y Urgente de fecha 29 de diciembre de 2017. Se dan ustedes por enterados. Punto número 14. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de diciembre de 2017. Punto número 15. Dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2017. De viaje oficial del señor alcalde, entiendo que será la World Travel, en representación del municipio. O será la de Fitur. Es que pone 2 de noviembre de 2017. En noviembre no era Fitur. Entonces, no sé si ahora mismo lo que está errónea es la fecha o es la mención que se hace Fitur, ¿no? Punto número 16. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía de fecha 12 de enero de 2018, referente a nombramientos de miembros de la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 17. Dar cuenta de resolución de alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2017, número 6.402, referente a obras hidráulicas con cargo al remanente del suplemento de crédito 2016. Simplemente es que no sé si podría decirme, aunque fuera de forma muy concreta, a qué obras hidráulicas se refieren. Sí. Resulta que hay una serie de obras que habrá que acometer de emergencia con motivo de la sequía que se prolonga en el tiempo, que son las consistentes en comunicar lo que es arroyo de la miel con Menor Madena Pueblo. Como usted sabrá… Este era el proyecto que tenía Mavesa. Efectivamente. Entonces, bueno, se ha utilizado parte del remanente no dispuesto para poder articular el comienzo de esas obras. Punto número 18. Dar cuenta de resolución de alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2017, número 6429, referente a obras de emergencia de acondicionamiento de talud en la avenida del Sol, sector SP09, Cala de la Higuera. Punto número 19. Dar cuenta de resolución de alcaldía de fecha 26 de diciembre de 2017, número 646, perdón, número 6467, referente a ejecución de edificio plurifamiliar entre medianeras para 12 viviendas con cargo al remanente de los suplementos de crédito 2016. ¿De aquí también puede usted informar? Sí, es exactamente lo mismo que hemos hecho con Mavesa, pero ahora con la empresa municipal Provise. Tienen un proyecto para acondicionar 12 viviendas y también con cargo al remanente no dispuesto se le va a hacer una transferencia para que puedan acometer esas obras, que son 12 viviendas sociales, lo que se va a construir. Es Calla Delfa, ¿no? Sí. La vivienda de los maestros. De los maestros, la famosa vivienda de los maestros, efectivamente. Punto número 20. Dar cuenta de resolución de alcaldía de fecha 19 de enero de 2018, número 286, referente a contratación por emergencia de armarios, acometida eléctrica y central de regulación semanal. Y el punto número 21 son preguntas del Grupo Político Municipal, vecino por Benalmádena, referente a la solicitud de adhesión de Benalmádena al convenio antidesahucios. Gracias de nuevo, señor alcalde. El 1 de marzo de 2016, tanto la Junta de Andalucía como el Consejo General del Poder Judicial, como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, suscribieron un convenio anual de colaboración prorrogado hasta marzo del año 2018, donde los servicios sociales municipales pueden tener acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios, y poder así buscar una solución al respecto. A nivel municipal se contemplan medidas como la puesta en marcha de un protocolo donde los órganos judiciales puedan acceder con mayor facilidad a información sobre ciudadanos vulnerables, la creación de una oficina municipal de asesoramiento e intermediación hipotecaria y la exención de las probabilidades a personas afectadas. Según el listado de ayuntamiento acogido a este convenio antidesahucios, Benalmádena no se encuentra entre ellos, y por ello nosotros preguntamos si se ha solicitado o, de lo contrario, es intención de la concejalía correspondiente el solicitar la adhesión de Benalmádena a este convenio antidesahucios, y, de lo contrario, cuáles son los motivos por los que no se ha optado o se prevé optar a dicha adhesión. Muchas gracias. Señor García. Sí, no. Javier. Señor Marín. La pregunta número 21. Pues tengo que decirle que esa delegación aquí en nuestro ayuntamiento, desde Bienestar Social, no se está llevando esas funciones y para eso tenemos una concejalía, que es la de Vivienda y Rescate de Ciudadanos, que es la que le va a responder a esta pregunta. La pregunta como tal iba dirigida al concejal de Servicios Sociales y tenía cierta lógica que la contestara él. Para su tranquilidad, le diré que, desde la humildad, le diré que Benalmádena tiene la mejor oficina antidesahucios que podía tener. Y esto es así porque los más eficaces en la paralización y en la lucha contra los desahucios han sido las plataformas ciudadanas. No han sido las instituciones las que han dado respuesta a esta problemática. En nuestro caso, Costa del Sol, si puede, pues tiene muchos miembros que son, en la propia candidatura, que además pertenecen a la plataforma de afectados por la hipoteca. Y eso nos ha permitido trasladar esa experiencia en la que llevaba trabajando estas plataformas durante mucho tiempo en las calles y las hemos trasladado a la institución municipal. Evidentemente, hemos tenido que cambiar la metodología. El mérito no es mío, porque yo no pertenecía a la plataforma de afectados por la hipoteca. Yo lo único que he hecho es articular un equipo. Sí tengo experiencia en organizar y trabajar en equipo, pero el mérito es de ellos. Ya todo el mundo sabe que Costa del Sol, si puede, pues renunció a determinadas competencias, entre ellas las gerencias de determinadas empresas municipales, en las que nosotros no participamos. También renunciamos a determinados cargos de confianza, pero sí sabíamos que deberíamos centralizar todo ese esfuerzo en una problemática concreta que no se estaba atendiendo desde servicios sociales. De hecho, la persona que coordina la Oficina de Rescate Ciudadano tenía una amplia experiencia en este tipo de plataformas y, evidentemente, ella no está sola. Ahora, evidentemente, somos muchas cabezas pensando a la vez. Trabajamos en coordinación con la comunidad de activos titulizados de Valencia, con estos desahucios, la plataforma de afectados por la hipoteca. Y, lamentablemente, en otros municipios muy cercanos no disponen de esta Oficina de Rescate Ciudadano. Y hemos tenido que acudir directamente a ponernos delante de las puertas de la vivienda para que no se ejecuten desahucios, por ejemplo, en Torremolino, sin ir más lejos. Pero aquí esa situación no se ha dado. Por darle algún dato, desde que la Oficina de Rescate Ciudadano está abierta se han paralizado 264 desahucios en Melalmadena. Aparte, hoy, aquí, hemos aprobado los presupuestos del 2018. El señor Muriel, por ejemplo, antes acusaba a Izquierda Unida de que una medida, una enmienda a los presupuestos relativa a la pobreza energética, pues, en esta ocasión, no se estaba apoyando. Vosotros pudisteis haber votado a favor cuando Izquierda Unida la propuso aquí. Pero es que, además, en estos presupuestos del 2018, pues, van contemplados 250.000 euros, un cuarto de millón de euros, destinados, precisamente, a ayudas a hipotecados, a alquileres y a pobreza energética. No intervino en su caso, porque la concejal, a mi compañera de Izquierda Unida, pues, defendió perfectamente ese ataque por parte, una vez más, del Partido Popular. Pero respondiéndole, en este caso, a vecinos por Benalmadena, decirle que puede estar tranquilo. Tranquilo, porque aquí, aunque la decisión de la Consejalía de Servicios Sociales es no adherirse al plan que nos trae aquí, hoy, tenemos la mejor oficina antidesahucio que Benalmadena podía tener. Gracias. Muchas gracias, señor García. Punto número 22. Ruego y preguntas del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmadena, referente a estado de abandono de la zona de Torre Vigía, de Torre Quebrada. Mientras en otros municipios cuidan, conservan y midan todo lo que gira en torno a patrimonio e historia de ellos, consideramos que Benalmadena, en este aspecto, tiene una gran deuda con su patrimonio y con su historia. Que en ningún momento se ha visto reflejado mínimamente, ni en intenciones, ni en actuaciones. En los últimos gobiernos de este municipio, y esto es un hecho evidente. No solo que a la vista de todo está, sino que también lo es presupuestariamente, habiéndose presupuestado hasta en un año, partida de cero euros. Una realidad evidente es la Torre Vigía de Torre Quebrada, que tras la última visita que ha podido realizar a la misma, vemos en el estado en el cual se encuentra, de abandono en general, tanto en su zona de acceso como de la zona la cual la rodea. Con el compromiso que siempre, desde mi grupo en general y mío en particular, hemos tenido siempre en pro de preservar, conservar y mantener la historia de nuestro municipio y todo aquello que la identifica, es por lo que preguntamos, ¿puede realizar una actuación tan necesitada de desbroces y adecentamientos, sobre todo a las zonas de acceso, como los alrededores de la Torre Vigía de Torre Quebrada? ¿Se pueden cambiar y renovar el estado tan deteriorado que tiene de vallado la madera que rodea junto a su zona baja, al igual que los distintos bancos que posee la zona, para poderse sentar las personas que pasen y quieren disfrutar de dicha zona? ¿Pueden revisar el estado tan deteriorado del vallado de acero más cercano a la Torre Vigía, el cual está deteriorado y por un lateral caído? ¿Pueden advertir de una señalética más estratégica, más estratégica, de la existencia de dicha torre en su zona de acceso? Por todo ello, rogamos que se nos mantenga informados sobre las actuaciones que se vayan a realizar y las que se puedan realizar y, sobre todo, rogar que se conserve, mantenga y ponga en valor nuestro patrimonio. De todo ello, adjunto fotografías, las cuales van junto a la pregunta registrada. Gracias. Muchas gracias. Señor Villazón. La primera, creo que el desbroce que ya se ha hecho. Así todo lo comprobaremos, pero creo que ya se ha hecho. Señor Jiménez. Sí, respecto a la señalética, decir que hemos dado traslado a Innoven, que es la responsable de colocar este tipo de identificación, y hemos hecho una petición para que todos, sobre todo los que son los edificios históricos, culturales, que puedan ser de atractivo turístico y vecinal, pues que, bueno, que estén suficientemente indicados y ya se está trabajando en ello para indicarlos, ¿vale? Señor Rodríguez. Nosotros ya hemos mandado, Juan Antonio, al técnico correspondiente y reconocemos que el vallado está en una situación lamentable y vamos a actuar lo antes que podamos. Cuando empecemos, te lo comunicaremos para saber que hemos llevado el trabajo a cabo. Y señora Galán. Sí, yo en el tema presupuestario, no es cierto, Juan Antonio, que se haya presupuestado cero euros. No es cierto. Y lo puede ratificar el señor interventor. El año pasado, ya lo dijiste… No, no digo año pasado. Que se haya presupuestado, no digo año. Cero euros. El año pasado, te repito, ya lo dijiste en el pleno y es que no encontraste la partida. Y había 10.000 euros. Y si quieres te enseño en qué partida… Más, creo recordar que te dije hasta el número en la partida que venía. Y este año, este año, si no te la voy a decir, no te preocupes que te voy a decir. La partida en la que venía, 10.000 euros para el tema de patrimonio. Y este año hay 20.000 euros que no pone la palabra patrimonio, pero que pone para trabajos con otras empresas. Porque nosotros no podemos actuar en el tema del patrimonio cultural, en poder poner en valor nada. Tiene que ser una empresa primero que haya un proyecto y luego una empresa especializada, con el beneplácito de la Junta. Porque todo eso tenemos que tener el beneplácito de la Junta. Pero este año ya hemos solicitado al técnico correspondiente que haga un proyecto básico y de ejecución para poder actuar en Benalroma. Y ahora mismo, pues, este técnico ya lo tiene ese dinero que hay para trabajos con otras empresas. Lo vamos a utilizar para actualizar el proyecto antiguo que había de Benalroma, que lo único que hay que hacer es actualizarlo. En realidad. Y adaptarlo al momento actual, porque ya tiene muchísimos años. Pero nunca ha habido cero euros ni en el año pasado ni en este. Por favor, señor alcalde, si usted me lo permite, si usted lee la relación que yo le he hecho, he puesto en un año. No le he dicho en cuál año. Y yo, si quiere, se lo muestro, porque si algo estoy convencido es de lo que viene aquí en esta pregunta. Gracias. Pero es que parece que hace la pregunta por si fuera una trampa. No sé en qué año. Lo he puesto ahí en un año. Si ya le he respondido, que son 10.000 euros. Lo único que me preocupa es el presupuesto y ya. Sí, pues ya está. Pero si le ha dicho que hay dinero. Es que no entiendo ahí. Le he dicho cero, pero no de qué año. Es que estamos jugando. Vamos a hacer preguntas serias, ¿no? Venga. Punto número 23. Ruego del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmádena sobre ejemplares de especies arbóreas en la zona norte de la Guardería Municipal Arcoíris de Benalmádena Pueblo. Gracias, señor alcalde. En sesión plenaria de 30 de junio de 2016 expuse el acto de la tala de árboles que se había producido el día 21 del mismo, del cual no solo fui testigo, sino que además lo comuniqué in situ a responsables políticos y policía local. En la zona norte de la Guardería Municipal Arcoíris de Benalmádena Pueblo, sobre especies arbóreas situadas en una zona verde municipal. Tras obtener a posteriori informe del técnico competente de Parque y Jardines, donde se reconocía que no se había concedido autorización alguna por parte de su sección para poderse realizar esta tala de árboles sobre zona verde pública, cuya ejecución la realizó una empresa externa contratada por EMAVESA, a la espera de ser valorada dicha especie por la norma granada de unos ejemplares que rondaban aproximadamente entre 20 y 30 años de antigüedad, es por lo que pregunto. ¿Se ha procedido a valorar económicamente después de más de un año y medio los ejemplares eliminados? Y si es así, ¿cuál fue su cuantía económica? ¿Se llegó a proceder a la apertura del correspondiente expediente sancionador que citaba el técnico de Parque y Jardines y sus correspondientes informes? Si se procedió a la apertura de dicho expediente, ¿contra quién recayó dicho expediente contra EMAVESA, supuesta contratante de dicho servicio externo? Si se ha percibido o se pretende percibir cuantía económica alguna, ¿se va a proceder a lo que en su momento expuso el señor Villazón en el Pleno, que con la multa se pagará la repoblación de la zona? Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señor Villazón. Me contesto respecto a la valoración económica. La valoración económica que ha hecho el técnico es, se ha quitado un cuprés submacrocarpa de 6 metros de altura valorado en 540 euros. Un cuprés submacrocarpa de 4 metros de altura valorado en 320 euros. Dos cuprés submacrocarpa de 3 metros de altura, 138 cada uno, en total 276. Y dos cuprés submacrocarpa de 2 metros de altura, 85 cada uno, en total 170. En total son 1.306 euros la valoración que ha hecho el técnico según la norma Granada. Después, si se llegó a proceder la apertura del correspondiente, se ha abierto el correspondiente expediente sancionador. Y se ha abierto, lógicamente, a EMAVESA, que es la que estaba allí. EMAVESA que le pide responsabilidad a quien él ha subcontratado la tala. Y si se ha percibido con el respeto a la multa, lo que hemos hecho, es decir, para no ir al tema de la multa, que si después cobras la multa va a ir a la caja común del ayuntamiento y es muy difícil después plantar, lo que hemos solicitado a EMAVESA, que con este dinero que planta allí, y el técnico de parques y jardines ha dicho que lo mejor es que planten allí cipreses por la cantidad esta de 1.306 euros. Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 24. Ruego y preguntas del Grupo Político Municipal Vecino por Vila Almadena, referente a estudio de las calles alarañas en el Colegio Miguel Hernández. El pasado 10 de noviembre de 2017, vecinos y sobre todo padres de alumnos del Colegio Miguel Hernández, aportándonos por registro de entrada más de cincuenta firmas solicitando a este ayuntamiento el tomar medidas para reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la Avenida Inmaculada Concepción a la altura del Colegio Miguel Hernández. Tras haber realizado visita a la zona, hemos visto cómo efectivamente en la Avenida Inmaculada Concepción, en el tramo que va desde la intersección de calle Montilla hasta el Colegio Miguel Hernández, no existen señales verticales donde se advierta que la zona es una zona de paso de niños al encontrarse un colegio cernacano, al igual que en este tramo también observamos que tanto en calle Montilla como en calle Cómpeta, la más cercana al mismo, no existen pasos de peatones para poder cruzar y subir la Avenida Inmaculada Concepción. Es por ello, y atendiendo a la petición de estos vecinos y padres de alumnos, de la cual le aportamos las firmas, más de cincuenta firmas recogidas y fotografías al respecto, preguntamos si se puede hacer un estudio de las calles aledañas al Colegio Miguel Hernández y ver las deficiencias que existen en pasos de peatones y así ejecutar lo antes posible las tareas necesarias para poder llegar al menos con más seguridad al colegio y cruzando calles a través de pasos de peatones, que ahora no hay, si se pueden colocar las respectivas señales advirtiendo que hay un colegio cercano y paso de niños, si se pueden colocar señales donde se advierta la velocidad de circulación por el tramo Avenida Inmaculada Concepción, al menos en calle Montilla y Colegio Miguel Hernández, si se pueden realizar las actuaciones correspondientes para poder reducir la velocidad máxima de circulación de los vehículos por esta calle, sobre todo en la cercanía a este colegio y para una mayor seguridad de niños y de andantes en el mismo. Y al mismo tiempo también rogamos que, por favor, se nos mantenga informado al respecto. De todo ello, al igual que antes, adjuntamos fotografías junto con el escrito que estos padres presentaron y firma de los mismos. Gracias. Muchas gracias, señor Marín. Por parte de mi delegación, pues, se va a hacer un estudio en colaboración con el área de movilidad y, en cuanto esté el estudio, se tomarán las medidas. También se requerirá de que la señalización que había previamente, antes de lo que era el plan de asfaltado, pues, se reponga. ¿De acuerdo? Y se le iré informando paulatinamente. Muchas gracias. Punto número 25. Ruego y preguntas del Grupo Político Municipal Vecinos por Veranamádena, referente a obras de reforma sin licencia concedidas realizadas en el entorno de protección de la Torre Vigía de Torremoye. Han sido ya bastantes las ocasiones por las que, por parte del Defensor del Pueblo Andaluz y en instancia de vecinos de la zona, y desde 2014, ha requerido a este ayuntamiento que conteste y aporte documentación en relación a diversas obras de reformas y licencia concedidas realizadas en torno a la protección de la Torre Vigía de Torremoye, bien de interés cultural del siglo XVI. Por entre otras cosas, la construcción de una jardinera y muros y el esfoscar y pintar de blanco las piedras de los muretes que figuran en su entorno. Después de diversos requerimientos por parte del Defensor del Pueblo hacia este ayuntamiento con fecha 20 de septiembre de 2016, se le contesta mediante escrito fechado a 8 de septiembre de 2016, donde expone que la mercantil Lippers Proper manifestó ante este ayuntamiento la afectación de tener que ejecutar dichas obras de reposición devolviéndolas a su estado originario y que las mismas se iniciarían con fecha 15 de septiembre de 2016, aunque también, por parte de este Gobierno, se estaba a la espera de la aprobación de dicho gasto por parte de la intervención municipal por importe de más de 6.700 euros, para poder llevar a cabo dicha obra si la tuviera que realizar subsidiariamente obras que a fecha de hoy y después de más de un año no se han ejecutado. Y no solo eso, tras diversas solicitudes por parte del Defensor del Pueblo de fecha 18 de octubre de 2016, 2 de diciembre de 2016, 18 de enero de 2017, 26 de julio de 2017, 15 de diciembre de 2017, con la correspondiente advertencia del mismo Defensor del Pueblo informando de las consecuencias legales que tiene la ausencia de respuestas por parte de este ayuntamiento a la petición realizada por ellos con fecha 15 de diciembre de 2017, ante la falta de respuesta dan por no aceptada la misma y, aunque dan por concluido el expediente por falta de respuesta de este ayuntamiento, la queja se iba a incluir en el correspondiente informe anual del Parlamento de Andalucía. Por todo ello, preguntamos desde septiembre del año 2016 si existe informe por parte de la intervención de este ayuntamiento aprobando el gasto para ejecutar subsidiariamente dicha obra. También preguntamos que por qué no se han realizado dichas obras para revertir la zona afectada a su estado originario. A su vez, que por qué no han contestado a las peticiones realizadas por parte del Defensor del Pueblo desde octubre del año 2016 para corroborar si efectivamente dichas obras han sido realizadas bien directamente por la mercantil inicialmente expuesta o subsidiariamente por este ayuntamiento y, con ello, han dejado que este ayuntamiento de Benalmádena aparezca negativamente en el expediente de queja dentro del informe anual 2017 del Defensor del Pueblo y que presentará ante el Parlamento de Andalucía. ¿Qué pautas se están siguiendo y para cuándo se prevé actuar? Tras la ejecución también subsidiaria por parte de este ayuntamiento de la demolición de la cubierta de aparcamiento, que fue ordenada mediante el decreto de 24 de julio de 2015 por parte de este Gobierno, a la misma entidad también motivo de todo lo anteriormente expuesto, el hiperproper S.L., ¿a qué cantidad total ascendió dicha demolición y costo inherente? ¿En qué procedimiento está el cobro de dicha cantidad a esta entidad después de casi dos años y medio? ¿Cuándo se va a proceder al vallado y delimitado de la zona verde pública de la privada? Tras haberse también trasladado por los vecinos de la zona la falta de iluminación que desde hace casi un año sufra la torre vigía de Torremoy y estando a fecha de hoy sin solucionar, ¿pueden intentar agilizar los trámites oportunos y necesarios para que la misma tenga su correspondiente y necesaria iluminación? Con todo ello, también, al igual que anteriormente, rogamos que nos mantenga informados. Gracias. Muchas gracias, señor Raúl. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, sin hacer ninguna introducción previa, la cual me llevaría una media hora y para tratar de aportar brevedad a este pleno, pasaré a contestar directamente sus preguntas, si existe informe por parte de la intervención y demás. La respuesta es que aún no hay ningún informe por parte de la intervención debido a que por el momento se están agotando todas las instancias legales administrativas. Es más, últimamente se han girado vía correo dos notificaciones que no fueron recibidas por el destinatario y recién a la tercera se la hemos enviado a través de la policía local y ya nos han comunicado que esta misma semana fue recepcionada. Dichas notificaciones contienen los requerimientos que ya expuse en este pleno tiempo atrás y están basados en tres exigencias puntuales derivadas de informes elaborados por técnicos y decisiones tomadas por este equipo de gobierno como lo son. Uno, demolición de muretes de las jardineras que se construyeron sin licencia y que según los técnicos alteran el entorno de la Torre Vigía. Dos, pintar los muros del entorno de la torre en un color que contextualice e integre con la misma torre. Y tres, construcción de un vallado para delimitar la zona pública de la parcela privada, para lo cual ya se envió a nuestro topógrafo para demarcar la linde entre ambas zonas. Una vez agotadas todas las instancias administrativas y en caso que se haga caso omiso a lo requerido desde el Ayuntamiento, se procederá a la ejecución subsidiaria trasladando previamente a la intervención todo el expediente para reservar la consignación necesaria para cometer dichos trabajos. ¿Por qué no se han realizado las obras? Pregunta usted. Bueno, yo creo que ya le he respondido. ¿Por qué no se han contestado al Defensor del Pueblo? Bueno, se han contestado a varios escritos desde el Defensor del Pueblo, algunos desde Urbanismo, otros desde Alcaldía, salvo creo que el último de ellos o los dos últimos, pero como usted sabrá, el volumen de trabajo dentro del área de Urbanismo, vías y obras, planeamiento urbanístico, disciplina urbanística y la asesoría jurídica es bastante considerable y a veces no se pueden atender todos los temas con la celeridad que pretendemos. Pero le puedo asegurar que este tema está dentro de nuestro programa de prioridades, así que en breve se girará contestación al Defensor del Pueblo para darle cuenta de las gestiones que se están llevando a cabo. También quiero agregar a esto, a nuestro entender y esto nos lo ha aclarado también la asesoría jurídica que ha estudiado en profundidad este tema, que el Defensor del Pueblo debería abstenerse de intervenir mientras todo esté inmerso en distintos procesos judiciales y así lo refleja la normativa del Defensor del Pueblo. Y yo ahora le voy a mencionar cuáles son los recursos que han presentado esta empresa a través de distintos juzgados en lo contencioso administrativo, lo cual hace realmente que esto se demore muchísimo más y volvemos a insistir que el Defensor del Pueblo no debería de intervenir. Con respecto a las pautas que se están siguiendo y para cuándo se prevé actuar, ya se lo he contestado. Usted en la pregunta número 5 nos pregunta cuál es el coste o cuál fue el coste de la demolición de la cubierta sobre el pasaje Bellavista y por el procedimiento de cobro. El coste de la demolición total, entre lo que cobró la empresa más los honorarios del técnico interviniente, ascendió a 17.666 euros. Respecto del proceso de cobro de la ejecución subsidiaria, le comento que es un dato que usted mismo como concejal puede recabar en intervención y hacer el seguimiento pertinente, pero le digo que ante la imposibilidad de cobrarle hasta ahora dichos importes a la empresa Lippers Popper, Hacienda a Intervención procedieron a iniciar las gestiones para el cobro mediante providencia por la vía de apremio, dictada en mayo del 2017. Y quiero comentarle, como le dije antes, todos los recursos interpuestos por la empresa Lippers Popper ante los distintos juzgados en lo contencioso administrativo a cada una de nuestras instancias o requerimientos actuados desde el ayuntamiento. Ante el juzgado en lo contencioso número uno, esta empresa ha interpuesto un recurso relacionado con el decreto de la demolición de la jardinería y todas las obras que nosotros estábamos requiriéndole, alegando que tienen un permiso de cultura de la Junta de Andalucía, con lo cual entendemos que este juicio lo tenemos ya ganado porque la Junta fue tajante y dijo que tenía que pedir la preceptiva licencia al ayuntamiento de Benalmádena, cosa que hicieron pero le fue denegada en el año 2012. Aquí tengo la denegación firmada por Paloma de esa licencia de obra. Luego nos han interpuesto en el juzgado de lo contencioso administrativo número dos una demanda o un recurso por la retirada del casetón del jardín, que como usted sabrá lo hemos hecho nosotros en forma subsidiaria. Digo esto porque algunos vecinos nos están acusando de que somos muy blandos con esta gente y aquí lo que tratamos es de ser ecuánime, ni estar para un lado ni estar para el otro y actuamos en lo que nosotros consideramos lo que tendríamos que hacer correctamente. Luego nos ponen una demanda en el juzgado en lo contencioso administrativo número dos por la demolición de la cubierta que nosotros fuimos quienes a través de informes de los distintos técnicos impulsamos e instamos a que se lleve a cabo la demolición de esa cubierta que generaba un peligro no solamente para los que visitaban el restaurante sino para los transeúntes que podían aparcar o transitar por debajo de esa cubierta. O sea que nosotros fuimos quienes instamos a ello. Pues esta gente nos ha puesto una demanda por haber actuado de esa manera. Y también le comento que nos ha puesto una demanda la empresa Lipper Popper en el juzgado de lo contencioso administrativo número tres. Entonces justamente es un recurso porque no están de acuerdo con la liquidación que se le giró por el tema este de la demolición de la cubierta. O sea que como usted ve está todo muy enrevesado, está interviniendo la justicia y por eso los procesos son muy lentos. Pero le puedo asegurar que nosotros seguimos adelante y ahora una vez recepcionada por la empresa el requerimiento mediante el cual nosotros le exigimos que lleven a cabo las tres actuaciones que antes le he mencionado, si no lo hacen obviamente lo haremos nosotros en forma subsidiaria, pero también le digo que previamente como tenemos que actuar en una zona, en un entorno de un bien de interés cultural, le debemos pedir autorización y permiso a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Lo hagan ellos o lo hagamos nosotros. Así que le reitero y con esto quiero concluir, nosotros seguimos adelante con el proceso. El proceso no está paralizado. ¿Vale? Gracias. Gracias, Sarramundo. Le agradezco la brevedad. Señora Galán. Nada más. Muchísimas gracias. Señor Rodríguez, perdón. Sí, bueno, yo creo que después de la intervención de Óscar se está trabajando en un ambiente bastante complicado. Ya es difícil llevar a cabo los trabajos en un ambiente de normalidad, a veces por falta de material, de medios humanos y técnicos, en estas condiciones donde no tenemos un punto de enganche municipal y donde estamos enganchados al restaurante, esto es muy complicado. Pero yo sí me voy a comprometer de que a partir del lunes con un técnico, yo entiendo muy poco de luz, pero yo voy ahí ya a enterarme a ver si vamos a tener que traer la luz de Melilla, pero a ver si hay alguna posibilidad de hacerlo. Y si hay algunas dificultades jurídicas, pues te lo pasaré por escrito, porque esto llega ya a ser realmente lamentable. Muchísimas gracias. Punto número 26. Ruegos y preguntas del Grupo Político Municipal Vecinos por Benalmádena, referente sobre deficiencias en Avenida de Cuba y calles adyacentes. Gira de visita a la zona de Sant'Ángelo a petición de los vecinos de Avenida de Cuba. Nos trasladaron a la vez que pudimos observar las distintas deficiencias que posee la Avenida de Cuba en particular y sus calles adyacentes en general. Falta de señalización de un supuesto paso de peatón iniciado a la bajada de Avenida de Cuba desde la rotonda que confluye la Avenida Libertad y Avenida del Caribe, donde existe el correspondiente rebaje de acera a ambos lados, pero sin pintar horizontalmente ni señalizado verticalmente, donde el único paso de peatones existente en el primer tramo hasta llegar a la rotonda de Semboca, en Calle Cristal, donde se encuentra a más de 200 metros del supuesto primer paso de peatones y casi sin visualizarse por falta de ser repintado. Donde la falta de limpieza por semanas es más que evidente. Prueba de ello son los restos y acopios de suciedad que albergan los arcorques de los árboles, donde solo existe un contenedor de basura orgánica, además de uno de envase y otro de cartón, para toda la avenida que no cubre la demanda de la zona. Donde está también ausente la línea que delimita de doble sentido de la avenida, donde tanto esta avenida como la Calle Cristal, Avenida de la Libertad y calles aledañas faltan ser repintadas los cedas del paso para vehículos y pasos de peatones, al igual que revisar la señalética. Donde la zona de Pipicán de esta avenida está con una falta evidente de mantenimiento, con el peligro que pueden conllevar ante todos los niños de esa zona. Es por ello, y ante las evidentes quejas que nos fueron trasladadas por parte de estos vecinos, por lo que pregunto si se puede realizar una actuación sobre la avenida de Cuba, en particular, y sobre las calles adyacentes, en general, para pintar el paso de peatones no señalizado, y estudiar la posibilidad de habilitar nuevos pasos de peatones en aquellos sitios donde la distancia entre dichos pasos sea considerable, si se pueden proceder a repintado de esos pasos de peatones, cedas del paso para vehículos y demás señalítica horizontal, al igual que revisar la señalítica vertical y como, al igual, la de velocidad máxima de los vehículos de circulación en Avenida de Cuba, en particular, y también de su calle adyacente, si se pueden buscar una solución para ejecutar y evitar la gran velocidad con la que circulan los vehículos por esta avenida y poder así sus vecinos pasear con mayor seguridad, si se pueden realizar una actuación de limpieza sobre dicha avenida, como un mantenimiento de árboles también y alcohol, que, al igual, más continuada en el tiempo, si se pueden proceder a colocar un contenedor más de basura orgánica para cubrir la demanda de los vecinos que viven en dicha zona, y también si se pueden realizar, y por último, una actuación de limpieza inmediata sobre la zona de Pipicán, al igual que realizar un mantenimiento y conservación del mismo, lo más constante posible de todo ello, al igual que antes, nosotros rogamos que se nos mantenga informada, y de todo ello también hemos aportado fotografías señalíticas y espacios en los cuales los vecinos se nos han quejado. Gracias. Muchas gracias. Señor Jiménez. Sobre el tema de calle Cubitamar, nosotros aceptamos el ruego y lo que es la parte de los nuevos pasos de peatones, pues bueno, estará previo informe de la Policía Local. Lo que es el repintado, pues bueno, entiendo que el compañero Salvador, pues me imagino que hará un repaso por si hay alguna necesidad de repintado. ¿Vale? Señor Villazón. Sí, respecto a lo de la limpieza de los arcorques, pasaremos por allí a hacer una limpieza, y lo de los contenedores, en el departamento me han dicho que no hay ninguna solicitud por parte de ellos de contenedores, pero que así todo, que no hay ningún problema. Lo único que nos tienen que decir es dónde está la mayor necesidad para la ubicación de los contenedores, y ponemos uno o dos, los que sean necesarios. Y respecto a lo del pipicán, el pipicán, como sabes, en el pliego de jardinería se había sacado. Ahora con el nuevo que se va a adjudicar, están incluidos los pipicales, ya será una limpieza ya más cotidiana, más periódica, y así todo mandaremos que hagan la limpieza este antes de que se adjudique el pliego. ¿Vale? Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 27. Ruego del Grupo Político Municipal Partido Popular sobre mal estado de la calle Manuel Mena frente a la entrada de Maite 3. Bueno, pues vecinos de la calle Manuel Mena, justo frente a la entrada de los Maites 3, nos trasladan sus quejas por el mal estado que presenta el acerado de dicha calle. Además del levantamiento de acera por parte de los árboles, hay baldosas rotas e inexistencia de algunas baldosas en algún tramo. Ya ha habido más de un tropiezo por parte de los viandantes y antes de que pueda ocurrir una fatídica caída por parte de algún vecino, formulamos el siguiente ruego. Que se repare el acerado de dicha zona. Muchas gracias. Sin ningún problema, se acepta el ruego. Ya hemos hecho actuaciones recientemente ahí. El problema es que con el tipo de alboleda que hay sembrada en este municipio, es que no damos abasto, vamos. Pero vamos, que yo creo que en dos semanas podemos hacer actuaciones y las losas que ten suerte y todos los alcorques que ten reventado, poder arreglarlo. Punto número 28. Ruego del Grupo Político Municipal Partido Popular referente a agilizar los procedimientos administrativos para permisos de reelección de rampas de acceso para personas de movilidad reducida. Sí, buenas tardes. Ya. Gracias, señor alcalde. Vecinos y propietarios de la comunidad Diana I y II en Benalmá de la Costa se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para trasladarnos sus quejas sobre la lentitud en la autorización de los permisos para realizar una rampa de acceso que mejore la accesibilidad y el tránsito de personas de movilidad reducida. Nos comunican que el día 12 de septiembre se procedió a solicitar el permiso por vía reglamentaria y con el pago de las tasas correspondientes, sin que hasta la fecha de hoy se nos han dado el permiso, por lo que realizamos el siguiente ruego. Rogamos que en este caso particular y en otro de similantes características que agilicen y faciliten la accesibilidad de nuestros vecinos y se agilicen los procedimientos administrativos lo más antes posible. Gracias. Muchas gracias. Señor Ramón. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, sí, por supuesto, como no puede ser de otra manera, aceptamos el ruego, pero también quiero decirle que esta licencia de obra menor, cuyo expediente es el 1583 del 2017, consiste en la solicitud de un permiso para la construcción de una rampa de acceso a un edificio privado, pero emplazada a dicha rampa en la vía pública. En estos casos, las comunidades deben saber que siempre se debe aportar un plano en el que se grafíe la ubicación exacta de la rampa, con sus dimensiones y características, ya que los técnicos así lo exigen siempre, en todos los casos. El trámite se ha demorado más de lo normal por la falta de dicho plano y porque al actuarse en vía pública siempre se exige una fianza, la que fue aportada hacia finales del mes de noviembre del 2017, luego de lo cual informa planeamiento y ya en enero se incorporan al expediente todos los informes favorables. Y esta misma semana ya se ha otorgado la preceptiva licencia, pero reitero lo dicho al principio, trataremos de agilizar los trámites para ser más expeditivos a la hora de otorgar este tipo de licencias. Muchas gracias, señor Ramundo. Punto número 29, preguntas del Grupo Político Municipal Partido Popular referente a denuncia del convenio colectivo por parte de los sindicatos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, para simplificar, hemos tenido conocimiento que el sindicato mayoritario, el que tenía posibilidad de denunciar el convenio colectivo, pues lo ha ejecutado y así lo ha comunicado públicamente, que se ha creado una plataforma de tres de los cuatro sindicatos que forman parte de este ayuntamiento para abrir, aperturar una nueva etapa de negociaciones para la configuración y creación de un nuevo convenio colectivo. Voy a pasar a hacer la pregunta y el ruego. La pregunta es, ¿se ha fijado ya un calendario de reuniones entre empresas y sindicatos? En caso afirmativo, ¿nos podían hacer llegar estas informaciones sobre las reuniones? Y el ruego es simplemente que pedimos al equipo de Gobierno que se pueda crear o iniciar una línea de comunicación también con los partidos de la oposición para que nos mantengáis informados un poco de los avances en cuanto a estas negociaciones de un tema tan importante en este ayuntamiento como es la confección de un nuevo convenio colectivo? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Olmedo. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, antes de contestar a las preguntas, sí quiero dejar dicho que… Yo supongo que Comisiones Obreras os habrá informado de esto, pero anteriormente tú y yo, en particular, habíamos mantenido una conversación antes de que fuera denunciado oficialmente, lo que yo te había comunicado, que soy conocedora o éramos conocedores de la intención de la denuncia del convenio por parte de este sindicato. Por lo tanto, además, ya te estoy contestando a una de las respuestas y es que, por supuesto, siempre vamos a tener ese contacto con la oposición, puesto que una denuncia de un convenio colectivo es una cuestión de todos y estas negociaciones también es una cuestión de todos. Por lo tanto, se os va a tener informado de cada acuerdo al que se llegue por parte de los sindicatos y de este equipo de gobierno. El calendario que fue el lunes, es la reunión, el calendario que ha sido puesto tanto por parte de los sindicatos, a petición de ellos, como por parte de este equipo de gobierno, que lo ha visto bien, es cada 15 días reunirnos para que sean las reuniones, pueda dar tiempo a recabar toda la información y a poder llegar a unas negociaciones en cada una de las reuniones. Y, bueno, hemos estado pensando también, hablando del equipo de gobierno, que la vía creemos que sería más eficaz de comunicación entre oposición y equipo de gobierno respecto al tema de las negociaciones, es que a lo mejor mensualmente se os mande directamente a ambos, a través del correo electrónico, los acuerdos a los que se haya llegado. Si os parece bien, se haría así. Gracias. Muchas gracias. Punto número 30. Ruego del Grupo Político Municipal Partido Popular, referente a suciedad en la esplanada del recinto. Sí, señor alcalde. Efectivamente, esto es un ruego que nos trasladan los vecinos de Benalmádena Pueblo y es que sabemos de que existe un punto negro de limpieza en cuanto al depósito con mucha frecuencia y constante de excrementos de mascotas en lo que es la esplanada del recinto ferial de Benalmádena Pueblo y simplemente rogamos al equipo de gobierno que ponga solución sobre este tema y, bueno, pues que sigamos incidiendo en la colaboración vecinal para que entre todos consigamos una Benalmádena más limpia, que es el objetivo de todos. Muchas gracias. Sí, decirte, Juan, que allí tenemos casi, bueno, no solamente ahí, para el pueblo a diario una barredora y tenemos asignado a un operario de limpieza todos los días de la semana. Decir que a veces el encibismo de algunos ciudadanos que, como es una esplanada, por suerte las mascotas, lo cual es un problema que tiene difícil solución si no hay una colaboración directa del ciudadano. Decirte que vamos a pedir la colaboración de la policía, vamos a colocar unos carteles por cara y algunos, pero no ponen multa y yo creo que a veces los ciudadanos entienden las cosas, o algunos ciudadanos, cuando ponen que hay posibilidad de sancionarles. O sea, y vamos a estar más encima para que se encuentren en condiciones más óptimas. ¿Vale? Muchas gracias. Punto número 31. Preguntas del Grupo Político Municipal Partido Popular referente a obras en inmediaciones del Yacimiento del Lagar. Sí, buenas tardes. En la última semana estamos viendo movimiento de tierras, así como actuaciones y obras en las inmediaciones de la zona en la que se ubica el yacimiento del Lagar, conocido popularmente como Valde Conejos, donde se hallan los restos de una factoría de salazones de la época romana, en concreto del siglo I después de Cristo. Se ha inspeccionado la obra por si afecta a dicho yacimiento. En todos los alrededores del mismo se han dado licencias en esta legislatura para la construcción de nuevas obras y se han retomado actuaciones de antiguas promociones, por lo que solicitamos si del Ayuntamiento se ha hecho algo para velar por la preservación de este patrimonio. ¿Nos podría garantizar la seguridad del mantenimiento de dicho resto y dar copia de toda la documentación o expediente en los que figura que se haya efectuado por parte del Ayuntamiento del Refecto? ¿Qué es lo que se ha hecho? Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias. Bueno, lo primero que quiero decir en relación a este tema es que ahora mismo se están verificando en planeamiento y en patrimonio si dicho yacimiento se encuentra en suelo público o privado, en su totalidad o parcialmente. Dicho esto, le digo que sí, que por supuesto hemos enviado a un técnico para que verifique el desarrollo de estas obras. Incluso hemos convocado a un funcionario de la Junta de Andalucía de la Delegación de Cultura para que entre ambos puedan inspeccionar dicho yacimiento, cosa que se produjo ayer día miércoles. En próximos días se iniciarán actuaciones tendentes a preservar y proteger el patrimonio puesto que si bien las bateas donde se llevaban a cabo los alazones no están cubiertas por tierra, sí lo están según la delegada de Cultura, las funcionarias de Cultura están protegidas y tapadas por Expand ya desde hace un tiempo. Según el técnico en una inspección que ha hecho no observa que esas bateas estén cubiertas por los taludes de la obra que se están llevando a cabo en el entorno y que si no se toman, el problema es que si no se toman ciertas precauciones en caso de lluvia podrían provocar un deslizamiento de los mismos hacia las mencionadas bateas y eso es lo que le requeriremos a los promotores para que tomen todas las medidas cautelares para evitar que se cubran con tierra dichos yacimientos. Con respecto a si se ha hecho algo para velar por la preservación del patrimonio, los técnicos me dicen que ya han solicitado los informes arqueológicos del mismo para iniciar las acciones administrativas tendientes a la preservación de este yacimiento una vez obviamente que verifiquemos o a pesar de que estén en suelo público o privado. Si están en suelo público actuará directamente el ayuntamiento, si están en suelo privado se le requerirá al titular de la parcela para que lleve a cabo las actuaciones para el mantenimiento. Con respecto a si se podrían garantizar la seguridad y el mantenimiento de dichos restos, bueno, vamos a intentar como les dije antes llevar a cabo actuaciones tendentes a garantizar la seguridad y el mantenimiento de este yacimiento y como no puede ser de otra manera tanto los concejales como cualquier otro ciudadano que lo solicite se les facilitarán el acceso a los expedientes para verificar toda la documentación que se nos solicite. Un inciso si me permite señor alcalde por lo menos para hacer honor a la verdad lo cierto es que el técnico de patrimonio no ha ido porque ustedes le han llamado sino porque hay una denuncia vecinal eso me lo confirmaron ayer en urbanismo o sea, hay que ser hay que hacer honor y alargar la verdad o sea, que no es que ustedes le han llamado sino que a raíz de una denuncia vecinal se le ha convocado a este señor y fue con los técnicos municipales y con la policía yo solamente quiero hacer aquí un ruego siempre se ha hablado de la defensa del patrimonio cultural se lo digo a quien lleva la cultura Elena por favor cuando tengáis o deis licencia a una obra que puede estar en los alrededores de un yacimiento por favor que por parte aunque sea una responsabilidad de patrimonio de la Junta de Andalucía es un patrimonio municipal así que por favor velar por ello no tenga que ser a raíz de una denuncia vecinal o porque lo denunciemos desde la oposición muchas gracias Bueno Punto número 32 Roque pregunta del grupo municipal Partido Popular referente a reclamación del AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Poeta Salvador Rueda sobre más recursos para la aula específica Bueno hemos tenido conocimiento que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Poeta Salvador Rueda de este municipio está reclamando a la Junta de Andalucía más recursos para su aula específica donde son atendidos alumnos con dificultades de aprendizaje o enfermedades Ya se ha iniciado una recogida de firmas para reclamar la contratación de nuevos monitores y denunciar que algunos alumnos todavía no han sido valorados por lo que realizamos las siguientes preguntas y ruego ¿Es conocedora la concejala delegada de esta reclamación? ¿Ha mantenido reuniones con esta asociación para tratar la problemática existente? ¿Se ha mantenido alguna reunión o contacto con los responsables de la delegación de la Junta de Andalucía para reivindicar lo reclamado y exigir que atienda las peticiones de este colectivo por la importancia que tiene para una atención adecuada y necesaria? Y también rogamos que se solicite e insta a la Administración competente para que tome las medidas adecuadas para solucionar estos problemas en el menor tiempo posible y se comprometa a su cumplimiento. Gracias. Señora Galán, por favor. Bueno, sí soy conocedora de esta situación porque antes de que se produjera la recogida de firmas ya me lo anunciaron dos miembros de LAMPA de que si no mejoraban la situación como así ha sido iban a proceder a recoger firmas y a otras actuaciones que ellos consideraran oportunas. De hecho, nosotros en el aula específica el ayuntamiento ha colaborado en parte de la mejora del aula específica que la Junta de Andalucía había invertido 20.000 euros pero le habían quedado algunas cosas que no le entraron en esa cantidad de dinero y nosotros desde el ayuntamiento contribuimos a acabar el aula para que pudieran dar clases que además se ha quedado un aula bastante en condiciones ¿no? Pero es cierto que lo que ellos piden son cosas que son de la Junta de Andalucía yo soy conocedora de esas necesidades y además las apoyo totalmente ellas saben que cuentan con mi apoyo más absoluto como primero porque soy maestra y soy consciente del problema tan grave que tienen en las aulas específicas de no tener y no poder contar con las monitoras suficientes para poder atender a ese número de niños que ya es considerable y segundo porque además sería necesario no solamente monitores sino que hubiera un equipo que pudiera detectar enseguida el problema porque es más el aula de aquellos el mayor número de niños que hay en el aula específica es de autismo y en los tres primeros años es cuando es vital esa detección con lo cual cuentan con mi apoyo más absoluto no hemos hecho no me han solicitado todavía que hagamos un escrito como ayuntamiento para la Junta de Andalucía pero yo estoy a su entera disposición para que en el momento que me lo digan lo hagamos no tengo ningún problema o reunirnos con con la delegación de educación que en este caso estuvimos hace muy poco el alcalde y yo y podíamos haber tratado el tema si ellos nos lo hubieran indicado así la verdad que podíamos haber tratado también ese tema así que estamos a su entera disposición y a lo que ellos nos vayan diciendo y por supuesto lo de mandar un escrito a la Junta de Andalucía pues por supuesto porque yo estoy totalmente de acuerdo en que manden esas personas para poder atender correctamente el aula específico perdón tenemos que esperar a que nos lo a que nos lo pida el AMPA no podemos instar nosotros desde aquí del ayuntamiento para que intenten agilizarlo porque son niños de toda la manera el escrito a la Junta lo vamos a hacer desde la Delegación de Educación pero me refiero a que cualquier otra cosa cualquier igual que cuando la obra de la aula específica me llamaron fui al colegio y nos sentamos las tres partes el colegio el AMPA y la Junta de Andalucía y nosotros para ver cómo podíamos nosotros ayudar en ese aula específica para cualquier otra cosa que me necesiten saben que me pueden llamar igualmente igual que me llamaron en ese momento pero que el escrito pidiendo que por favor atiendan las peticiones de estas madres y padres del Colegio Salvador Rueda lo vamos a hacer igualmente Muchas gracias Punto número 33 Pregunta del Grupo Político Municipal Partido Popular referente al proyecto Senda Litoral Sí Buenas tardes de nuevo Hace ya un tiempo que se puso en marcha un ambicioso proyecto impulsado por la Diputación Provincial de Málaga llamado Senda Litoral que prácticamente afectaba a todos casi todos los municipios de la Costa del Sol Tenemos conocimiento igualmente que se han ido inaugurando y poniendo en marcha algunos tramos en el municipio limítrofe por lo que presentamos la siguiente pregunta ¿Cómo se encuentra o cómo va o cómo está el proyecto en el municipio de Benalmádera? ¿Nos puede aclarar el concejal responsable si ha realizado algún tramo o algún tipo de obra ¿De dónde partiría y hasta dónde llegaría dicha senda a su paso por Benalmádera? Muchas gracias señor Ramundo Bueno, lo siento mucho pero en este tema tendré que extenderme algo en responder estas preguntas pero me viene muy bien que las plantee para permitirme expresar cuáles son mis sensaciones en relación a este proyecto de la Senda del Litoral le comento este proyecto de la Senda del Litoral ya se había comenzado a abordar allá por el año 2014 es decir hace más de 6 años pero no fue hasta 2015 cuando nos hemos tomado el proyecto en serio prueba de ello y junto al técnico interviniente por parte del Ayuntamiento nos hemos tomado el trabajo de preparar un listado de cuántos procesos administrativos se han llevado a cabo en relación a esta bendita Senda del Litoral y el resultado es el siguiente asistencia a dos jornadas informativas elaboración de reportaje fotográfico de más de 9 kilómetros de costa benalmadense participación en 6 reuniones técnicas entre el Ayuntamiento y los redactores del proyecto de la empresa Turismo Planificación Costa del Sol ex SOBDE y colaboración continua con los técnicos redactores con quienes acordamos el trazado preliminar de 4 tramos de la Senda para cubrir los más de 9 kilómetros de costa participación en 4 reuniones con la diputada Marina Bravo o su asistente elaboración de 11 informes hechos por los distintos técnicos municipales de costa y de la Junta de Andalucía participación en 5 reuniones con la demarcación de costa 3 reuniones con la Junta de Andalucía 2 solicitudes de autorizaciones infructuosas una visita al tramo de Carvajal con el presidente de diputación y una amplia comitiva una exposición con hoteleros y comerciantes para informar sobre la senda en definitiva mucho trabajo mucho tiempo de dedicación para intentar que esta senda salga adelante pero a día de hoy no se ha podido materializar absolutamente nada ni siquiera un metro de senda yendo concretamente a responder cada una de sus preguntas cómo se encuentra este proyecto en el municipio después que se nos entregara el proyecto de ejecución del primer tramo que va desde el arroyo del jardín hasta la escalera de subida hacia la casa del sol esto es en la playa de Carvajal a pesar de que se nos habían prometido la financiación de dos tramos durante un solo año cosa que no se cumplió allá por el mes de febrero de 2017 coincidiendo con una visita que nos hizo el presidente de diputación quien cuando vio el proyecto de ejecución intentó introducir modificaciones que rechazamos de plano e insistimos en que se ejecutara la primera propuesta que se había preparado de común acuerdo con los técnicos del SOPDE en el que se pretendía una rampa de acceso que sirva incluso para personas con movilidad reducida desde la avenida del sol hasta el aparcamiento del califato tratamiento de taludes tanto para su contención como para disponer vegetación puente pasarela sobre el arroyo de las tres hermanas etcétera etcétera pero para nuestra sorpresa para este tramo de Carvajal si bien se habían propuesto inicialmente dos alternativas una de máxima valorada en aproximadamente un millón de euros y otra de mínima valorada en 443.000 euros pues ni una ni la otra diputación decidió aplicar recortes y ordenó ajustar el proyecto a tal punto que resultó valorado en unos 298.000 euros y me estoy refiriendo solamente al tramo que va desde el arroyo del jardín hasta la rampa de subida que llega a la casa del sol porque el primer tramo incluso comprendía hasta la perla cosa que diputación dijo no en este primer tramo vamos a financiar hasta aquí primer recorte a pesar de ello en marzo de 2017 nosotros enviamos tanto a la junta como a costa dicho proyecto del mencionado tramo de Carvajal parcial del tramo 1 para obtener los permisos y poder salir a licitar cuyo intento fue absolutamente fallido por cierto quiero comentar lo que ocurrió con el tramo de la senda que atraviesa el arroyo del jardín que después de habernos solicitado a nosotros a mí concretamente mandar a limpiar el arroyo para que los topógrafos puedan hacer el levantamiento ese tramo se lo adjudicaron a Fuengirola supongo que por aquello de la lealtad institucional entiéndase lealtad entre los del mismo color político y aunque no me gusta aplicar este dicho por lo injusto que muchas veces resulta en este caso piensa mal y acertarás también quiero decir que la diputada Marina Bravo en reiteradas oportunidades nos aseguró que la misma diputación iba a sacar a licitación la obra pero más tarde su asesor nos trasladó tajantemente que ellos no la iban a sacar a licitar y que dicha gestión la deberíamos de hacer nosotros ahora mismo y después de hacernos llegar costas y la junta una serie de observaciones los redactores están modificando nuevamente el proyecto para intentar por segunda vez lograr la autorización de la junta y costas para salir a licitar dicho tramo usted en la pregunta número dos nos pregunta si se puede aclarar si se han realizado algunos tramos creo que ya en la anterior exposición le he contestado y en la pregunta número tres desde donde partiría y hasta donde llegaría dicha senda vamos a ver como dije al principio se ha trabajado en forma conjunta con los técnicos de la empresa turismo y planificación de la costa del sol ex obde para llevar a cabo la propuesta de trazado de cuatro tramos de la senda del litoral para cubrir el recorrido de más de 10 kilómetros de costa benalmadense la idea es unir con dicha senda la totalidad de la costa a grandes rasgos esos cuatro tramos están sectorizados de la siguiente manera Carvajal el tramo uno Carvajal hasta La Perla el tramo dos La Perla hasta Malibú incluyendo Torremuelle tramo tres desde Malibú hasta Torre Quebrada y el tramo cuatro desde Torre Quebrada hasta el puerto deportivo algunos tramos discurren por la playa sobre todo donde esta tiene un ancho suficiente y siempre tratando de evitar invadir la zona de demarcación marítimo terrestre delimitada por costas y en aquellos sitios donde la senda no puede implantarse en la playa discurre por la acera sur de la ex carretera 340 hoy Avenida del Sol aceras que serían en todo caso adecuadas y adaptadas para dicha senda sabemos que hay tramos que resultarán muy costosos como el de Torre Quebrada por lo complejo y otros como el actual paseo marítimo que arranca en el Bilbil y acaba en la calle de Capitanía que prácticamente está a un 90% ejecutado y que servirá para que la senda discurra por este pero repito la idea es tener cubierto a un mediano plazo toda la longitud del litoral benalmadense como conclusión desde mi posición de concejal responsable a cargo de que se lleve a cabo este proyecto de la senda del litoral me veo obligado a transmitir mi total disconformidad de cómo se está tratando este tema desde Diputación y mientras en otras localidades se han materializado este tipo de senderos con pasarelas construidas en robustas estructuras de madera sobre elevadas respecto de la cota de playa con suelos y barandillas de madera maciza aquí en Benalmádena para este tramo Diputación pretende financiar parcialmente se propone una tarima de madera técnica que para entendernos son planchas de madera aglomerada compactada con resinas simplemente apoyadas sobre la arena sin barandilla ni nada y eliminando un montón de partidas que a nuestro entender debían de haberse incluido de ahí mi total disconformidad con lo que desde Diputación se pretende hacer gracias muchas gracias muchas gracias señor Ramundo señor Gonzalo usted que es diputado provincial y forma parte del equipo de gobierno de la Diputación Provincial le pedí su complicidad para recuperar ese millón de euros de la Casa de la Cultura que dependía de todos los vecinos y vecinas de Benalmádena y que se perdió ahora le voy a pedir su complicidad a ver si esta vez puede ayudar de verdad porque yo creo que lo importante para el municipio es sacar al menos un tramo de la senda litoral es que es bueno para todos independientemente de que en gobierno es para los vecinos y vecinas de Benalmádena y creo que es un derecho que otros municipios están adquiriendo y que nosotros no estamos viendo perjudicados le voy a pedir que por favor no eche un cable en intentar de alguna forma desbloquear esa posible inversión y que algo venga al municipio creo que es interesante para todos así que le dejo el guante y si usted puede ayudarnos pues se lo agradecería cuente con mi apoyo muchísimas gracias eso espero pasamos al punto número 34 ruego del grupo político municipal partido popular referente a cortes de luz en zona de los pisos del cura hacia la leala bueno hemos recibido quejas por parte de los vecinos de la zona que va desde los pisos del cura hacia la leala por constantes cortes de suministro eléctrico en esa zona con la consecuencia de averías en los electrodomésticos y cortes de luz y agua en casas y calles somos conocedores que la avería viene provocada por una fase del transformador de sevillana de esa zona esta misma avería la sufrieron los vecinos el año pasado y es por ello que formulamos el siguiente ruego que desde el ayuntamiento de Benalmádena se inste a la empresa Endesa que actualice y renueve todas las instalaciones eléctricas de dicha zona para evitar así que estos vecinos sufran cada año estos molestos cortes de suministro eléctrico gracias muchas gracias señor Rodríguez bueno si tenemos conocimiento de los cortes de luz y si me comprometo a que voy a pedir información en que situación se encuentra por parte de Endesa de esta fase si se está haciendo algo o no se está haciendo y en función de lo que me digan pues tomaremos las medidas oportunas muchas gracias punto número 35 ruego del grupo político municipal partido popular referente al atropello de erizo verdad de las urbanizaciones si muchas gracias últimamente se están produciendo numerosos atropellos de erizos es una especie que está protegida y se está produciendo sobre todo en urbanizaciones como Torre Quebrada Nueva Torre Quebrada y Sant'Angelo el ruego es que sé lo difícil que es pero que a ver si se pueden tomar algún tipo de medidas para que los vehículos reduzcan la velocidad en esas zonas y evitar el atropello de esos animalitos no sé yo no he aportado ninguna foto porque la verdad es que es de lo más desagradable pero pero es que cada vez cada vez hay más así que simplemente a ver qué es lo que se puede hacer gracias muchas gracias señora Lataga bueno buenos días a todos y a todas acepto el ruego evidentemente se trata de una de una especie protegida y hemos hablado con con nuestro compañero el concejal Bernardo que va a estudiar junto con la policía después pedí un informe a la policía de la zona para ver qué medidas se pueden tener gracias muchas gracias punto número 36 pregunta del grupo político municipal partido popular referente a acusaciones y a falta de respeto a miembros de la policía local bueno en el pasado pleno del mes de julio y a respuesta de las preguntas formuladas por el partido popular el concejal de seguridad Javier Marín hizo unas acusaciones muy graves y mostró una total falta de respeto hacia los miembros de la policía local que componían la desaparecida unidad cobra estas declaraciones no se recogieron en el acta del pleno pero sí quedaron grabadas en vídeo que hoy todos podemos ver en el portal de transparencia del ayuntamiento declaraciones que han provocado una denuncia por parte de todos los miembros de esta unidad al señor concejal declaraciones muy graves y totalmente fuera de lugar literalmente estas fueron sus palabras esta es la enésima vez que ustedes traen a este pleno las acciones del denominado grupo cobra yo creo que ya es momento de que todo el pueblo sepa cómo funcionaba esta unidad y a qué se dedicaba pues funcionaba según el conocimiento que tengo pues que se dedicaban a trabajar según el deseo o el dictado de la propia alcaldía sin un criterio ni control técnico de la propia jefatura entorpeciendo incluso en algunos momentos investigaciones o seguimientos del propio cuerpo nacional de policía realizando su actividad sin algunas garantías legales digo algunas debido a que ustedes denominaron a esta unidad grupo de policía judicial cobra y para eso deberían haber suscrito un convenio con el ministerio del interior en materia de funciones de policía judicial en el marco de lo establecido con el convenio con la federación española de municipios y provincias y ustedes no lo hicieron por eso este grupo no tenía algunas garantías su unidad llamada quizás cobra digo yo por la película de silvestre de talón por ser o el brazo fuerte de la ley o yo diría incluso me atrevería a decir que la policía del partido popular porque en la policía del partido popular estaba integrada esta unidad por familiares cercanos por algunos agentes que se presentaron en las listas del partido popular con ustedes algunas elecciones o incluso puedo recordar de la esperada promesa de esa lluvia de estrellas y dejémoslo ahí estas fueran sus propias palabras literales señor Marín y hoy le preguntamos se retracta usted estas palabras hacia los miembros de la unidad cobra no piensa usted pedir disculpas públicamente rectificar hacia estos policías muy buena con su permiso señor alcalde pues quiero aclarar sobre todo por su pregunta y con las noticias que han salido últimamente pues que ya en el pleno del mes de septiembre aclaré y reiteré que mi crítica iba sobre la gestión política que realizó el partido popular que dentro de la policía local de Belalmádena todos y cada uno de sus agentes son grandes profesionales incluidos los que estaban en la unidad cobra al mismo tiempo también no me importa para nada volver a aclarar y reiterar por qué hice esas declaraciones y esta crítica vino pues porque desde mi punto de vista y cualquiera que esté siguiendo los plenos desde el primer día de esta corporación hasta el día de hoy creo que ustedes han intentado politizar la vida de los funcionarios y me remito a todas las intervenciones que han tenido ustedes sobre la policía desde que se inició esta legislatura pues creo que se pone en duda el trabajo de nuestro funcionario nunca voy a poner en duda el trabajo y la profesionalidad de todos y cada uno de los funcionarios ya lo dije en el mes de septiembre desde el operario hasta el último policía hasta el más antiguo son todos grandes profesionales también quiero reiterar que que si ustedes hubiesen firmado ese acuerdo con la FEM hubieran tenido estos policías muchísimas más garantías y no se firmó no se firmó pues porque no sé si lo desconocían o no lo vieron oportuno esta corporación tuvo acceso a ese a ese acuerdo y debido a las carencias que tenía el cuerpo de policía en Belarmaden en cuanto al número de personas no podíamos asumir esas esas funciones que este acuerdo refrenda por eso me sorprende mucho de que ustedes se alarmen por estas declaraciones mías y no por cómo dejaron la policía local de Belarmaden cuando llegamos nosotros con carencia de chalecos antibalas para todos los todos los funcionarios que están en la calle un armamento anticuado y con déficit de mantenimiento por el tiempo tan grande que llevaban desde el año 99-2001 esas armas poner en peligro la integridad de nuestros agentes con estas medidas que no se tomaron el parque móvil estaba obsoleto anticuado sobre todo los vehículos las motocicletas lo que son el manillar se iba eso es poner en peligro la vida de nuestros agentes en cuanto a las comunicaciones eran deficitarias siguen siendo deficitarias estamos intentando solucionarlo y en cuanto al control del tráfico también hay grandes deficiencias así que con todo esto creo que he podido aclarar la postura que yo quise defender en ese en ese pleno es todo gracias no ya es pregunta y respuesta vamos a ver le ha respondido señor alcalde yo he preguntado todo lo que ha comentado el señor Marín me parece muy bien de su es un mítin que me ha ido ya vamos escuchando en el día de la policía local todo lo que se ha hecho lo que pero nos estamos refiriendo a que hizo hizo unas declaraciones muy graves acusando a los policías de que estaba yo le voy a explicar apaga usted el micro no no es que ¿cómo que no que no? apaga usted el micro eso lo dice el presidente yo le voy a responder apaga usted el micro por favor es que vamos a ver hay un sindicato que que quiere un acto de conciliación entiendo que el concejal se reservará el derecho de en ese acto de conciliación decir lo que te ha que decir esto es una sesión plenaria a usted le ha respondido él tendrá el derecho a reservarse su explicación donde tiene que hacerlo y no aquí para usted ¿me explico? él ya va a hablar con los agentes y se va a reservar esa explicación ¿vale? entonces y además le voy a explicar una cosa mire usted el concepto de policía local que tenían usted de frente al que tenemos nosotros es totalmente distinto yo siempre he creído y así lo hemos hablado muchísimas veces en reuniones de equipo de gobierno que las ordenanzas municipales es aquello por lo que tiene que velar la policía local y luego tenemos la policía nacional que es la que se encarga de asuntos pues mucho más avanzados en cuanto a materia de seguridad mafia etcétera etcétera yo recuerdo la primera junta local de seguridad recién llegado este equipo de gobierno que la propia policía nacional ponía efectivamente ponía alguna pega en cuanto a a las competencias de la policía local y a cómo desempeñaban determinadas labores eso lo conseguimos de alguna forma arreglar si es cierto que nosotros apostamos por otro tipo de policía y a lo mejor en el calor de ese debate pues se malentendieron algunas palabras ya lo va a aclarar el concejal lo va a aclarar pero yo creo que ya darle más vueltas a lo mismo es que parece que usted está buscando un rédito político o tratar de porque realmente le da igual yo se lo digo así si realmente realmente bueno bueno vamos a dejarlo ahí ya le ha respondido yo creo que ya queda suficientemente respondido así que vamos a pasar al siguiente turno que es el de ruegos y preguntas ¿vale? ¿tiene usted algún ruego alguna pregunta? señor Lara gracias señor alcalde yo solo exclusivamente en relación con una señora que yo acompañé hace un par de semanas aproximadamente reclamando el aire acondicionado del centro Anica Torre el cual a día de hoy todavía no se ha solucionado son personas mayores le hace falta que sí exactamente y por favor que se solucione y se solvente y ya ante esta reclamación es que me han cogido directamente en la puerta ante la sesión plenaria y me la han comentado de nuevo y también ya comentar en relación con esa ventana que usted se acordará que se iba a abrir donde está la actual fuente que por favor se acometa que eso también es un proceso que ya lleva más años así y que por favor se ejecute gracias sí buenas tardes a todas y a todos los presentes sí ya sabemos que tenemos pendientes el tema del aire acondicionado hemos pedido porque tanto los trabajadores de aquí municipales han ido en reiteradas ocasiones y al parecer ya no tiene arreglos y se requiere de un técnico y ya hemos pedido ya hemos hecho la instancia para que vayan a arreglarlo porque es verdad que en el centro están pasando frío durante este tiempo por otro lado el tema de la ventana también lleva a su curso y en un periodo breve de tiempo se acometerán dichas obras porque tiene todos los permisos correspondientes muchas gracias señora Peña mire señor alcalde yo le voy a hacer a usted un ruego si usted quiere defender lo indefendible haya usted con su conciencia yo me he limitado a transcribir literalmente lo que el señor Javier Marín dijo y ofendió con esas palabras a la policía a los miembros de la policía de la unidad cobra si él no quiere pedir disculpas públicamente o está esperando a una conversación con ellos me parece estupendo pero también que lo diga no trate de tapar una respuesta muy sencilla con un sí o con un no con una declaración de todo lo que se ha hecho en este tiempo que ustedes llevan gobernando ¿de acuerdo? muchas gracias te voy a matizar mis palabras porque realmente no quería decir eso de que usted eso es un asunto que le da igual no quería decir eso lo que quería decir es lo siguiente mire usted la policía local cuando llegamos tenía ustedes tenían un planteamiento de policía nosotros tenemos otro pero es más no tenían medios es que yo creo que lo que hemos hecho durante esta legislatura aportando medios a la policía local comprando vehículos comprando motocicletas los chalecos las armas hemos apostado hemos apostado por la policía local bueno hay dinero hemos cumplido el objetivo hemos cumplido la regla de gasto hemos cumplido la regla de gasto y hemos podido acometer inversiones y no hemos preocupado o bueno eso también es discutible por qué no se podía pero bueno el caso es que apostamos abiertamente por una policía local de proximidad que vele por el cumplimiento de las ordenanzas municipales eso creo que es lo importante lo que realmente el espíritu de lo que queremos como policía el resto creo que lo tiene que solucionar el concejal con los agentes lo que usted debe hacer es buscar sangre es que usted ha entrevistado preguntas a pleno cinco veces y yo lo único que le veo a esa pregunta repetida una y otra vez es el reído de político de esperar que el concejal se equivoque o que diga algo para usted poder hacer sangre y eso de verdad no lo puedo consentir por aquí estamos trabajando para que la policía funcione ¿le parece? así que el concejal tendrá que dar las explicaciones a la policía cuando llegue el momento ¿vale? y estoy seguro que se pondrán de acuerdo señora Cifrián señor Muriel sí, gracias voy a hacer una pregunta breve va dirigida al señor Villazón y es referente al pliego de parques y jardines que creo que se está sacando ahora y la verdad que no bueno pues estamos la pregunta va en base a tres aspectos la verdad que al Partido Popular pues le preocupa mucho la imagen de los parques y jardines y evidentemente queremos que eso salga adelante lo antes posible para mejorar lo que es el servicio y los jardines de Benarmadena que yo creo que es una de las partes de los platos fuertes que tenía Benarmadena hasta hace bien poco eso es uno de los puntos por los que le hacemos la pregunta y otro por el nerviosismo que tienen los trabajadores que bueno pues se han quedado fuera están esperando esa ampliación de contrato o ese contrato nuevo más bien dicho mejor dicho y la expectación y nerviosismo que también están teniendo muchas empresas porque por lo visto han tenido muy buena aceptación y se han presentado muchas empresas a este concurso público quiero que nos explique un poco también cómo va la situación porque creo que según nos ha llegado en primera instancia lo que se quería hacer era una ampliación del contrato pero por lo visto pues legalmente no se podía porque era un cambio estructural del contrato y se acababa de adjudicar recientemente y bueno pues que nos cuente un poco cuál es el trámite en qué situación está y cuándo se espera pues adjudicar finalmente muchas gracias bueno te cuento si teníais tanto intento en los parques lo que había era verlo haber recortado el pliego y ya estaba era bien simple de solucionar respecto a esto yo creo que no sé si era tercera o la quinta vez que explico que no se podía ampliar el pliego porque no se puede meter en el pliego lo que no se quiso meter primero que lo que se estaba haciendo era un pliego nuevo respecto a cómo está creo que el viernes se abre ahí la mesa para abrir el segundo pliego el viernes no perdón el lunes porque el viernes había problemas el lunes para abrir el segundo sobre y adjudicar y respecto a los trabajadores yo he hablado con ellos primero en este momento no se ha quedado ninguno fuera porque están todos trabajando desde hace tiempo siempre han estado trabajando y segundo no tiene ninguna muestra de nerviosismo sobre el tema lo que yo he hablado con ellos ha creado bueno ha tenido buena buena aceptación lo que es el pliego porque se han presentado muchísimas empresas y la verdad que bueno entonces ¿para cuándo se calcula que se adjudique finalmente? yo ya te lo digo la mesa se abre eso después viene otra vez el informe del técnico que es lo que más ha tardado en este tema y después la firma del contrato muchas gracias es que eso una mesa de contratación puede tardar depende si hay recursos si no hay recursos si está todo de una semana hasta dos meses queda abrir queda abrir se abrió el primero se abrió el segundo queda abrir el tercero y después ya si todos presentan la documentación ya saben cómo es eso o si no si todos presentan la documentación yo calculo que en un mes se puede firmar el contrato si empieza que uno falta que otro recurre eso se empieza a alargar todo muchas gracias señor Fernández buenos días a todos muchas gracias señor alcalde mi pregunta va relacionada con esta última visita de ustedes a la feria de turismo Fitur hemos podido comprobar que han llevado ustedes dos vídeos distintos uno con la variedad de posibilidades de ocio y descanso que ofrece Benalmádena y otro con la nueva identidad turística del municipio con relación al vídeo de la nueva identidad turística queremos expresar nuestra sorpresa ya que nos encontramos con un trabajo no enfocado en absoluto a la que Benalmádena necesita que es la promoción turística no queda claro el mensaje que se quiere transmitir y a quién va dirigido y sobre todo qué objetivos persigue parece que el vídeo vaya dirigido a nosotros como pueblo y no a ese público que pretendemos captar con él habla de nosotros como habitantes que perseguimos unos deseos unos valores unos sueños aspectos que se alejan muchísimo de la auténtica intención del vídeo el objetivo principal del vídeo debería ser la de captar y atraer cuando en realidad lo que refleja son valores de tal profundidad que dejan de lado lo que verdaderamente importa la oferta turística expuesto a nuestro punto de vista le preguntamos primero dónde y cómo pretenden promocionar Benalmádena a través de la imagen identificativa existe estrategia de branding segundo qué costo tendrá esta estrategia tercero qué empresa es la elegida cuarto han tenido ustedes en cuenta este gasto en los presupuestos generales del 2018 y señor alcalde según su nota de prensa de la feria de turismo Fitur en el momento de la presentación invitó usted a los presentes a tomar parte en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la niña de Benalmádena que usted definió como un icono que identifica a Benalmádena qué incongruencia señor alcalde teniendo un icono que identifica a Benalmádena como es la niña de Benalmádena por qué quieren ustedes presentar una nueva identidad turística para Benalmádena muchas gracias bueno es que no está la concejala de turismo que es quien ha diseñado toda la estrategia pero bueno yo le puedo adelantar algunas cosas mire usted 35.000 euros había para promoción turística en el año 2015 fue el último presupuesto que aprobaron ustedes este año lo acaban de aprobar o lo acabamos de aprobar esta mañana por importe de 100.000 euros quiere decir que no solo nos creemos la promoción sino que además apostamos por la promoción turística seguidamente respecto a los vídeos bueno es su opinión yo tengo otra evidentemente desde que conozco la política local cada año se lleva a Fitur un vídeo distinto que dice exactamente lo mismo el de un año que el del anterior no hay nada relativamente nuevo y este año pues tratamos de mostrar una ciudad vertebrada pues donde la gente que vive en ella es su principal atractivo la hospitalidad que le damos al turista y al visitante es otro modelo es otro enfoque que creo que puede funcionar igualmente y respecto a lo que hemos hecho en Fitur pues no solemos no hemos apoyado las campañas de promoción de turismo andaluz y del patronato sino que además he servido se lo digo así de gancho con los empresarios locales pues las distintas reuniones que han tenido con turoperadores creo que es importante si un empresario local está apostando por el turismo chino y quiere traerse a un turoperador chino a Benalmádena que el turoperador conozca al alcalde y que sepa que va a encontrar en Benalmádena pues la confianza suficiente como para traer a sus clientes y desarrollar una actividad en el municipio eso lo hemos hecho hemos mostrado el proyecto del carril bici a título privado en los distintos encuentros que hemos tenido con turoperadores y luego hemos estado también sentados y trabajando con la empresa Best Hotels que sabéis que es la segunda empresa más importante del país en cuanto a infraestructura hotelera que está en expansión constante no solo en el país sino en Sudamérica que tiene en este país más de 20 municipios a los que ir a establecer su sede social pero que ha decidido que sea Benalmádena donde más cómoda y más a gusto se siente por lo que sea por la confianza que generamos por la estabilidad por lo que usted quiera pero han decidido que sea Benalmádena y no solo ha traído la sede social sino que en esa conversación que tuvimos en Madrid hablamos también de traernos lo que es el consejo de administración que creo que ya es bastante importante y fíjese ustedes traer a la empresa Best Hotel la Benalmádena significa que todos los impuestos a actividades económicas que genera la empresa así como las operaciones societarias o cualquier actividad que tribute por los impuestos de transmisiones van a tributar a la comunidad autónoma andaluza desde Benalmádena y no solo eso sino que va a contribuir al crecimiento del PIB de nuestra ciudad lo cual es un indicador que utilizan muchas empresas para realizar inversiones en un lugar o en otro o sea yo creo que eran todos bondades pero además le diré no solo he ido a Fitur por el tema de turismo sino que ya he aprovechado el viaje pues para acercarme al Congreso y para registrar tres PNL que son importantes para Benalmádena dos días hemos estado en Madrid hemos tratado de condensar al máximo para rentabilizar el viaje que ha hecho este alcalde a la feria de Fitur ¿vale? y respecto a la estrategia yo si quiere es que es bastante largo y como no la he registrado pues no he podido preparar la pregunta pero si usted la registra yo le respondo en el siguiente pleno cuál es la estrategia que pretendemos ¿le parece? muchísimas gracias señor Olea sí, tengo una y tenemos una una petición dirigida expresamente hacia usted como alcalde de esta localidad en estos últimos días nuestro partido recibió la llamada de los vecinos de la mancomunidad de Béjar 2 en Arroyo de la Miel y ellos quisieron reunirse con nosotros para exponernos una situación que a nuestro parecer y por la documentación que pudimos observar es bastante grave en esa reunión se basó esa reunión y esa exposición que nos trasladaron los vecinos fue sobre una retirada de señales verticales que fueron instaladas previa autorización municipal y que según los vecinos fueron retiradas por parte del ayuntamiento sin ningún tipo de aviso previo los vecinos nos trasladaron que la instalación de esas dos señales tenían una autorización con una licencia urbanística con fecha de 5 de octubre de 2017 y que fue aprobada por una resolución del señor Joaquín Villazón como teniente alcalde y delegado del área de urbanismo y lógicamente firmada pues por el técnico competente bien eso que los vecinos nos trasladaron bajo nuestro punto de vista y con la información ojo que tenemos entendemos que es algo grave algo grave porque los vecinos han denunciado al ayuntamiento por robo ante la policía nacional por lo tanto nosotros aquí como primer partido elegido primer partido de la oposición y el partido mayoritario de los ciudadanos de Benalmádena y para digamos servir de enlace con nuestros vecinos le vamos a pedir a usted como alcalde de este municipio explicaciones por esta situación le vamos a pedir todo el expediente sobre esta situación y sobre todo lo acontecido y lógicamente creemos que no solo nosotros sino también los vecinos merecen una explicación por todo lo que ha ocurrido muchas gracias Mire usted yo le voy a decir lo mismo que le ha dicho al concejal Adolfo Fernández yo agradecería que estas preguntas para poder responderla con todos los datos encima de la mesa las registrase pero aún así le voy a dar una explicación mire allí es un asunto bastante complejo estamos hablando de un conflicto vecinal entre los comerciantes que también son miembros de la comunidad y los vecinos algunos que quieren cerrar una zona que hasta hoy se ha utilizado aparcamiento público ¿vale? imagínese si es complejo el asunto que ustedes mismos tienen un concejal que está defendiendo a los comerciantes y me traen una pregunta defendiendo a los vecinos que también forman parte de la comunidad eso es es un tema privado pero no deja de ser una proyección de la dificultad y de la complejidad que tiene el asunto en sí mismo que dentro de su grupo municipal pues toman posturas distintas bueno sí tiene mucho que ver entonces bueno no tiene nada que ver vale pero es un tema complejo y como el ayuntamiento lo que tiene es capacidad administrativa y no ejecutiva pues entiendo que los vecinos que piensen que se ha atentado contra sus derechos pues tendrán todo el derecho del mundo ahí se han juzgado y ponen la denuncia pero nosotros como ayuntamiento lo que tenemos es capacidad administrativa damos licencias sin perjuicios de terceros podemos retractarnos de un acto administrativo pero no tenemos capacidad ejecutiva entonces cuando nos piden un grupo de vecinos que actuemos como si fuéramos jueces nosotros no podemos tomar parte ni de un lado ni de otro no obstante el expediente no hace falta que lo pida en pleno usted lo tiene solo tiene que hacer la petición por escrito y lo tiene disponible como ha sido durante toda la legislatura todos los expedientes que usted han querido ver sin ningún tipo de cortapisa sin ningún tipo de traba lo pide lo ve y saque sus conclusiones pero lo que le he explicado antes que a lo mejor usted me ha dicho no pero es un tema personal es para que entienda la complejidad es una complejidad hasta el punto de que ustedes mismos pues toman parte a veces por un lado y a la vez por el contrario porque es difícil y porque los propios vecinos cada cual en su medida entiende que defiende sus derechos ¿vale? así que permítame que no me pronuncie ni en un sentido ni en otro ¿vale? muchísimas gracias señora Macías señora García señor Moya Mire, yo quería hacerle a usted señor alcalde y a todo el equipo de gobierno un ruego este ruego viene motivado porque voy a intentar ser corto porque sé que las preguntas en boche no se deben extender pero me tiene que dar un minuto o un minuto y medio de explicación viene motivado porque ya en el pleno anterior se hizo también una pregunta de nuestro partido sobre la situación de los operadores de sala yo he querido dar personalmente y te lo digo sinceramente un margen de confianza porque también sé la complejidad que tienen muchas veces los asuntos y los informes me dirijo a usted más que a la señora Beatriz y lo que sí le digo y por eso también lo he traído en boche porque hasta hace un par de días no he tenido toda la información completa si uno lo hubiera mandado por escrito de un poco todo lo que se ha ido produciendo vamos a decir en este mes desde que se hizo la anterior pregunta que coincidió prácticamente con la resolución del contrato por un lado por un lado yo creo que nadie de los que estamos aquí de los concejales que estamos aquí podemos decir que no se está produciendo un deterioro en el servicio porque se están ocupando doble jornada porque hay poco personal en este caso de un sistema de seguridad hay un perjuicio económico que se está produciendo porque tienen que hacer horas extras y todo esto además tengo entendido y por eso digo que me he informado que se le ha informado a usted por medio del responsable de seguridad donde se le ha expuesto incluso hay temas tan vamos a decir pueden ser tan importantes que en la sala de emergencia 112 que es de obligado cumplimiento el tener una persona especializada no hay nadie esperemos que no pase nada pero creo que la cosa es grave dicho esto también hay que buscar solución a cómo podemos tenemos la obligación todos ustedes que gobiernan y nosotros como oposición de intentar buscar una solución y si hay informes que se han producido en donde a usted como alcalde no se le imposibilita no se le imposibilita que tome la decisión que muchas veces los alcaldes tienen que ser valientes y tienen que tomar decisiones políticas de ir para adelante y hacer un contrato en este caso como laborales eventuales por supuesto hasta que esto se haga una oposición porque ya sabemos todos que tanto estos señores como los demás son eventuales y hasta que no hay una oposición uno no es funcionario todos hemos pasado yo soy funcionario pasé por interino hasta que no tuve una oposición no soy funcionario de carrera quiere decir que espero y yo lo que le estoy rogando a usted y casi exigiendo es que tenga en cuenta que hay informes y hay informes jurídicos externos vamos a decirlo y hay informes de la casa que a usted como alcalde no le imposibilita que tiene de la bolsa que contate usted a estas personas y que solucionemos un problema y ponga usted ya fecha de oposiciones y ponga usted un tiempo donde hay que hacerlo y creo que de esa forma creo que de esa forma podemos dar solución a la angustia que puedan tener las personas que por supuesto están sé que también hay otras personas que no son ellos que ya se les está dando otra solución porque son laborales y cada cosa hay que medirla desde un punto de vista pero el volver otra vez a retirar esto aquí no es por rédito político ni por nada de eso es porque hay una preocupación que no se va a preocupar a todos y más a los afectados desde aquí yo refijo espero espero que usted me haga caso y pueda usted solucionar esto lo antes posible muchas gracias le voy a explicar porque usted ha hablado de deterioro de los servicios públicos yo voy a decir que del año 2012 que entró en vigor la ley de racionalización de la administración local ha sido un constante deterioro de los servicios públicos primero porque se impedían suplir las jubilaciones porque se impedía sacar para reforzar plantillas porque se diferenciaba entre servicios esenciales y entre competencias propias e impropias y eso ha producido que no solo en el ayuntamiento de Benalmádenas sino en la educación en la sanidad etcétera estamos cada día peor con peores servicios porque no podemos recomponer las estructuras laborales que necesitamos dicho esto además se da la causística de que esa misma ley del año 2012 que aprobó el Partido Popular luego posteriormente en el año 2014 recibe una matización pues para evitar que los programas de carácter temporal tuvieran una duración mayor de tres años y se da la causística además de que en el ayuntamiento de Benalmádenas y así le hemos hablado en una mesa sentado con los sindicatos es el único ayuntamiento diría de toda Andalucía que utilizó ese sistema de contratación como forma ordinaria o diría reiterativa para componer la estructura municipal entonces conforme esos programas han ido venciendo pues resulta que nos hemos quedado y con la ley puesta en marcha resulta que se ha dado la circunstancia de que muchos de esos contratos no se podían renovar entre ellos los de los operadores de salón el tiempo que hemos tardado en buscar una solución diría a legal porque no es una solución definitiva pero es una solución que nos permite mantener a esos 57 interinos que estaban en esa situación en plantilla en tanto en cuanto salen las plazas pues ha requerido un tiempo y ha habido que estudiarse bien jurisprudencia ha habido que buscar soluciones la intervención se ha mojado a fondo el departamento de personal secretaría todos los departamentos de este ayuntamiento han trabajado concienciudamente para tratar de salvar esos puestos de trabajo pero sobre todo porque creemos en los servicios públicos porque creemos que esos servicios tenemos que darlos al ciudadano todo lo que nos sea dar servicio va en contra de lo que tenemos de lo que pensamos que debe de ser la administración pública y en contra del deterioro de esos servicios públicos entonces dicho esto se está armando los expedientes se está tratando de buscar solución a cada cual justificando que forman parte de la estructura dando un plazo para sacar esas plazas y en esa misma situación se encuentran los operadores de sala y con eso estamos trabajando pero de verdad que creemos usted que no estamos de brazos cruzados es que termino y le dejo la palabra y estamos trabajando en sacar esas plazas adelante para que formen parte ya definitivamente de la estructura mientras sí mientras no se va a poder cubrir con laborales pero no todos no todos un número limitado no se va a poder dar cobertura a todos los trabajadores y le voy a dejar la palabra a la concejala adelante senor Medo gracias yo simplemente quiero aclarar que como aclaré en el pleno pasado para que no haya malos entendidos que los expedientes están estudiando expediente por expediente es decir no podemos generalizar cada situación cada trabajador tiene su situación concreta y en base a eso es a lo que se está haciendo cada regularización en el caso de los operadores de sala sí quiero dar la notación de que ha sido tal la cantidad de documentación enviada la cantidad de propuestas diferentes que se han enviado la cantidad de personas que están trabajando delegaciones técnicos políticos asesores para intentar buscar una solución a que el servicio no se quede como está ahora mismo y a que además podamos que esa bolsa sigan trabajando que incluso la propia intervención municipal dentro de sus funciones de fiscalización de eficacia está haciendo y ha hecho un estudio pormenorizado de los servicios estamos hablando de que en concreto el tema de los operadores de sala está siendo trabajado por muchísimas personas a día de hoy cómo está la situación y ellos lo saben porque se lo comunicamos constantemente hay un nuevo informe de intervención referente a la eficacia del servicio que está siendo contestado por técnicos con unos nuevos informes justificando o no en base al informe de intervención y a través de ese informe se volverá a crear otro nuevo expediente en el cual esperemos que la resolución que se saque por una parte y por la otra sea lo más beneficioso posible ya le digo ya no tanto por las personas como por el propio servicio porque es importante la decadencia que estamos teniendo en emergencias gracias en resumen señor Moyes tenemos mucho interés en sacar esto adelante créame el mantenimiento de los servicios públicos es una prioridad para este equipo de gobierno y ojalá la ley fuese más flexible o al menos fuese como era antes para poder mantener esos servicios sin tanta justificación y tanto como nos están pidiendo entonces eso es lo que pedimos yo si usted se quiere sumar a la aportación de soluciones pues cuento con usted bueno por supuesto cuente usted conmigo de acuerdo señor García perdón señor González no se preocupe González García me puede llamar García González sin problema muy breve ratificar mi compromiso silencio por favor con el planteamiento hecho por su concejal en materia de infraestructura de obra en materia de urbanismo con respecto a Sena Litoral veremos si es un problema técnico veremos si es un problema económico pero está claro que Sena Litoral en Meral Madena tiene que ser una realidad así que nos pondremos en contacto con la diputada con Marina Bravo la señora Bravo y con ustedes para abordar este asunto y solamente eso alcalde decirle que llevo un bolígrafo muy bonito porque yo tengo uno exactamente igual bolígrafo del sindicato de la policía nacional que pide equiparación de derechos con la guardia civil parece magnífico vale antes de que se vayan ustedes decirles que ha fallecido el poeta cordobés Pablo Baena que pasaba largas temporadas en Benal Madena desde aquí transmitir el pésame a la familia y para el pleno de febrero vamos a intentar traer una moción pues para reconocer al citado poeta vale les deseo que tengan un buen final de mes y un buen comienzo del siguiente vale muchísimas gracias 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 gracias